Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? Arrancamos semana en Buenas Tardes Canarias y atención porque lo hacemos con una exclusiva. Hablará por primera vez en televisión en Canarias en directo el artista Manny Manuel. Después de todo lo ocurrido en el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, él lo contará todo, detalle a detalle, aquí en nuestro programa. No se lo pueden perder porque de verdad no tiene desperdicio. Yo también estaremos en directo en el barrio Llanos María de Rivera de la capital Gran Canaria, donde tienen problemas con las aguas fecales. Se lo han comunicado a la administración pública, pero por el momento no le han dado ninguna solución. Y polémica en la victoria de Acentejo en Tenerife, con un cartel donde ponían las actividades que se iban a desarrollar por el Día de la Mujer. Hay polémica porque las mujeres del municipio no están de acuerdo, lo trachan de sexista y el alcalde estará con nosotros para aclararnos todo lo ocurrido con respecto a ese cartel. Y hoy, después de todo esto, las historias de BTC. Mi vida es un drama. Cuatro invitados que nos cantarán cómo han tenido que luchar contra las adversidades. Todo esto y muchísimo más hoy en Buenas Tardes Canarias. Recuerden, en exclusiva, Manny Manuel. Hasta ahora, no se lo pierdan. ¡Somos fiesteros! Esta noche, te invitamos a ir de fiesta en Televisión Canaria. ¡Nieve! ¡Nieve! ¿Dónde estás metida, muchacha? Este martes, gente de campo en Noveleros. ¡Que mi madre está antojada! ¡Pon a hacer un dulce de BDT! ¿Por la vez que le hagan el dulce? ¿Por eso tienes que mantenernos todo aquí? ¡Venga para arriba, carajo! ¡Venga, coño! ¡Venga, sé que lo pavo! Yo la ciudad, la capital, te la regalo. Esto es el mamá de la cuna. Estás libre y estás a gusto de risas y fiestas, pero no dejamos de trabajar. Gente de campo. Mañana, nuevo Noveleros en Televisión Canaria. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve? Muévete por lo que te gusta. Ahora hay un nuevo Activia para beber, que sigue tu ritmo. Una manera deliciosa de ayudar a tu salud digestiva. Cuando quieras, donde quieras. No hay nada como los nuevos Activia para beber. Activia. Todo empieza adentro. El Iberostar Tenerife afronta otro apasionante reto dentro de una histórica temporada. Tu apoyo desde las gradas es fundamental para remontar los 12 puntos y lograr el pase a cuartos. Asiste al Santiago Martín y vive en directo una cita histórica. Iberostar Tenerife, Prometeas Patras. Este miércoles en directo en Televisión Canaria. Creo que nos hemos pasado. Con más carne, mucho bacon crujiente y mucho queso. Nuevas Grand Mac Extreme de McDonald's. Y prueba las dobles. Hoy en Buenas Tardes Canarias les vamos a ofrecer una entrevista en directo con el artista puertorriqueño Manny Manuel después de que haya decidido romper su silencio. Vamos a conocer el testimonio del artista y qué tiene que decir después de su cuestionable actuación en los carnavales de las Palmas de Gran Canaria y de cara al concierto que va a ofrecer el 30 de marzo en Wimar, en Tenerife. Ahí lo ven. Un evento que anunció esta mañana en rueda de prensa junto a Luis y Castro. Saludos amigos, este es Manny Manuel y les invito a todos esta tarde a Buenas Tardes Canarias porque ahí voy a estar con ustedes. En tan solo unos minutos hablamos en directo en este programa con Manny Manuel. Pero también vamos a estar en Tamaraceite con los vecinos del barrio Llanos María Rivera que viven un auténtico tormento por un problema de aguas fecales desde hace mucho tiempo. Aseguran que han puesto en conocimiento este problema de las administraciones públicas sin que por el momento les hayan dado alguna solución. Vamos a estar en directo con ellos. Y luego cuando vas a tirar la basura tienes que tuviste el pantalón para arriba porque coges pulgas ahí y las metes en tu casa, claro. Ay, Cuca, los ratones me entraron cinco en la casa. Cinco. En unos minutos te contamos qué es la calima y cómo nos afecta. Calima, pero broche de oro en los carnavales de Santa Cruz de Tenerife, José. Broche de oro en el carnaval de Santa Cruz de Tenerife. 400.000 personas se congregaron para ver a Juan Luis Guerra. Y además nosotros también hemos estado en el entierro de la sardina. Estuvo allí nuestro compañero Juan Antonio Cabrera. Te veo como muy alegre para que estemos a punto de quemar la sardina y te veo como muy alegre. Es que me ha dejado la tarjeta oro. O sea que por eso está privada, que se muera y ya está. Y esta noche actúa en el Copacabana. Ahí vieron ese entierro de la sardina del carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Pero después de todo ello hablaremos de las historias de BTC. Porque tendremos a cuatro personas que lo han pasado realmente mal. Pero han superado las adversidades. Entre ellas una mujer quemada el 70% de su cuerpo. Vea. Siempre estás con el miedo porque piensas que la persona me decía que te quería matar. Y como me alcanzó a caer algo en la cara, no tuve tiempo de salir corriendo. Porque ya lo que iba a correr me cogió la parte de atrás. Que no me acuerdo sino cuando desperté coma. Y también vamos a rememorar a las víctimas del 11M el día en el que se cumplen 15 años de la tragedia de Atocha en Madrid. Nos apoyaremos en el testimonio de una de las supervivientes que estuvo en nuestro programa en Buenas Tardes Canarias la semana pasada. Ofreciéndonos su dura experiencia en nuestras historias de BTC. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Buenas Tardes Canarias este lunes 11 de marzo. Comenzamos semana. Enseguida comenzamos y entramos en materia. Antes les presento como siempre a quienes me acompañan en la mesa. Damos la bienvenida a Eliezer Santana. Es vicesecretario de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Canarias. Buenas tardes, bienvenido Eliezer. También está con nosotros Sergio Rodríguez, alcalde del Paso. Además, repite, como candidato de Coalición Canaria de Alcaldía. Muy buenas tardes. Bienvenido. Y nuestros rostros habituales. Willy Díaz, buenas tardes. Buenas tardes, Rebeca. Y Tomeza, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rebeca. Buenas tardes a todos. Pedro Guerra, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rebeca. Y Natalia Morales, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nosotros vamos a saludar también a Enrique Pérez. Hoy tenemos muchos contenidos que abordar en Buenas Tardes Canarias. Uno de ellos, esa entrevista que vamos a tener aquí hoy en Buenas Tardes Canarias en directo con el artista puertorriqueño Manny Manuel. Supongo que muchísima expectación también se están generando en las redes sociales. Enrique, buenas tardes. Buenas tardes, Rebeca. Buenas tardes, Canarias. Pues efectivamente, las redes están que arden al enterarse de que esta tarde vamos a tener a Manny Manuel en directo. Por ejemplo, Dacil se ha acercado para preguntarnos. Me he enterado de que Manny Manuel actuará en Wimar. ¿Merecerá la pena que vaya hasta Tenerife para verlo? ¿O volverá a liarla? Esta es una de las preguntas que se hacen nuestros telespectadores y ustedes también podrán ser protagonistas a través de Facebook o Twitter o Instagram o también por WhatsApp para preguntarnos lo que ustedes quieran sobre Manny Manuel. Además, recuerden enviarnos fotografías para colocarlas al final en la sección del tiempo. Todo esto ustedes lo pueden hacer al 699-50-0944 o también a través de Facebook, Twitter o Instagram. Les estamos esperando aquí, en la mayor red social de Canarias. Claro que sí. Muchísimas gracias, Enrique. Nos vamos directamente hasta Santa Cruz de Tenerife, hasta el lugar en el que hemos quedado con Manny Manuel. En unos minutos tan solo va a hablar en directo para este programa, para Buenas Tardes, Canarias. Muchísima expectación. Muy buenas tardes, Mavi. Muy buenas tardes, Rebeca. Buenas tardes, Canarias. Pues efectivamente, en apenas unos minutos vamos a tener aquí con nosotros a Manny Manuel. Recorrerá este pasillo y nos dará esa entrevista en exclusiva para nuestro programa, para Buenas Tardes, Canarias. Lo tenemos todo absolutamente preparado. Un set aquí para hablar con él con tranquilidad, para que le puedan hacer todas las preguntas que quieran. Esta mañana pudimos estar con él en esa rueda de prensa y encontramos a un hombre tranquilo, sosegado, pero muy animado y con muchas ganas de contar cosas. Nos aseguraba que nos va a contar todo con el corazón en la mano. Y además también comentaba que lo que pasó en el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria nada tiene que ver con los temas del alcohol. Como digo, lo notamos tranquilo y con muchísimas ganas de hablar y de aclarar todo lo que ha ocurrido y cómo se siente después de todo lo que pasó y ocurrió en ese escenario de las Palmas de Gran Canaria. Así que en apenas unos minutos lo tenemos ya aquí con nosotros a Manny Manuel. Pues muchísimas gracias, Mavi. Como tú has dicho, hoy Manny Manuel abre su corazón. Lo cuenta todo en Buenas Tardes, Canarias. No se lo pierdan en tan solo unos minutos. Y me encuentro aquí en la ermita de Frejel, que está situada en el Parque Nacional de El Teide. Vine a traer alegría y ese es mi propósito mayor. No quiero irme a Puerto Rico con los brazos vacíos. Ya estamos de vuelta y tal y como anunciábamos antes de irnos a publicidad, hoy comenzamos hablando de Manny Manuel y de su regreso después de haberse confirmado que la artista va a actuar, va a ofrecer un concierto en los carnavales de Guimar en Tenerife el próximo 30 de marzo. Manny Manuel ha comparecido esta mañana en rueda de prensa junto a la alcaldesa de Guimar y hemos estado allí, este programa ha estado allí para recoger sus impresiones. Esto es lo que ha dicho. Tras el escándalo ocurrido en el carnaval de las Palmas de Gran Canaria, Manny Manuel reaparece hoy ante los medios de comunicación. Está todo preparado para hacerle las preguntas al artista. Sonriente y muy animado, así llegaba el artista que se fundía en un abrazo con la alcaldesa de Guimar, quien ha apostado por él para que ofrezca un concierto el próximo 30 de marzo en el municipio. Desde luego en esta ocasión han apostado por Manny Manuel. Por supuesto, este artista no lo podíamos dejar de ir de Canarias con esa imagen y yo creo que todo el mundo se merece una segunda oportunidad. Tras anunciarse que Guimar iba a contar con el artista, ¿qué comentarios le han llegado por parte del público? Bueno, yo porque estoy acostumbrada siempre al machaque mediátrico y por eso yo creo que soy solidaria con sobre todo un artista de prestigio como es Manny Manuel. Y bueno, de todo, pero sí es verdad que la mayoría es a favor. Manny Manuel por su parte comenzaba la rueda de prensa agradeciendo todo el apoyo. En esta ocasión, detrás de la desavenencia, detrás de la situación, ha venido un mar de abrazos, de apoyo, de palabras de aliento, de fuerza, que es lo que necesita una persona en medio de cualquier situación, cualquier crisis. Y aclarando que lo que ocurrió fue un hecho puntual. No quiero irme a Puerto Rico con los brazos vacíos y yo le estoy tan agradecido a este ser humano que tengo a mi lado de que haya creído, de que haya confiado, de que sí estoy de pie, de que solamente fue un momento, una dificultad, un día. Un día que podemos tener todos, porque hoy puedo ser yo, mañana puede ser cualquiera de ustedes. Hubo unos sucesos que pasaron en Puerto Rico, a los cuales me llegaron esas noticias, y eso pues me dislocó un poco, me desenfocó, y pues sí, no subí preparado. Además adelantaba que mañana se sentará con Inmaculada Medina, concejala de fiestas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Pues porque ella necesita una explicación, yo necesito hablar con ella y desahogarme, porque eso va a ser muy saludable para mi persona, como para ella. Pues lo han visto, estas han sido las respuestas de Manny Manuel, lo hemos encontrado con muchísimo ánimo y sobre todo con ganas de actuar ese día 30 de marzo en Wimar. Manny Manuel ha vuelto, ha hablado esta mañana en rueda de prensa, en unos minutos tan solo va a estar en este programa en directo. También emplazamos a la concejala de Carnaval del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que si quiere entrar y también, pues bueno, saber qué piensa ella acerca de esa intención de Manny Manuel de reunirse con ella, sobre todo para darle explicaciones, que aquí tiene nuestros micrófonos, nuestro programa a su disposición. Pero a mí me ha llamado mucho la atención que Manny Manuel cuando llegaba a ese hotel donde ofrecía esa rueda de prensa, la primera persona que saludaba era ti, Lito. Bueno, nos conocemos hace tiempo, lo vi muy bien, tranquilo, con ganas de hablar, con ganas de contar la verdad y sobre todo muy sincero. ¿Estaba sereno él? Muy sereno, muy tranquilo y ya te digo que estaba como agradecido al apoyo, es que estaba, la expectación de los medios fue tremenda, estaba hasta Telemundo, tenía un set ahí para hacerle una entrevista, muy agradecido a la alcaldesa, en fin, y muy agradecido a la gente de Canarias por la comprensión y por el cariño que le han mostrado. Muchísimas expectaciones esta mañana, ese concierto se va a ofrecer el próximo 30 de marzo y yo estimo que va a ser un lleno absoluto, ¿no? Tras lo ocurrido en las palmas de Gran Canarias, hay ganas de ver a Manny Manuel sobre el escenario. La oportunidad que le está dando el ayuntamiento de Wimar para que Manny, pues, renazca, como hemos visto en este vídeo que lo llamaban Manny Renace, pues es una oportunidad que tiene que aprovechar porque puede ser, a lo mejor, si no la última, de las últimas que le queden para mantenerse en la picota. Bueno, y resarcirse de lo ocurrido en las palmas de Gran Canarias, que él también tendrá ganas, ¿no? También, por lo que parece, la alcaldesa está pensando también en las elecciones, porque el 30 de marzo ya estamos en proceso electoral. Yo lo digo ahí como el que no quiere la cosa y... Sí, yo creo que también vamos a orientar. Vamos a día... ¿Cómo puedes decir que esto es electoral, por favor? Pedro, ¿qué se supone que es lo que hay que hacer? No hay que dejar de reconocer que es una actividad populista. Lo que se supone que es lo que hay que hacer, cerrar el ayuntamiento y no hacer ninguna actividad para los vecinos porque estamos en elección. A mí me parece valiente, yo creo que él tiene la oportunidad de demostrar sus capacidades, yo creo que es un cantante reconocido. Evidentemente, utilizando uno de los títulos de sus canciones, como duele, pues dolió mucho. Y a mí como ciudadano de las palmas de Gran Canarias, verlo en las condiciones que se subió a nuestro carnaval y puso al carnaval de las palmas de Gran Canarias en una posición de ridículo, la realidad. Pero yo creo que todo el mundo tiene derecho a rectificar, él ha pedido perdón, se va a dirigir a la concejala a pedirle perdón también, lo ha dicho públicamente, y tiene todo el derecho de dar un concierto en Tenerife. Y yo creo que criticar a Carmeluisi Castro por esto es rizar el riso. Si lo que pasó en las palmas de Gran Canarias, ¿por qué no ofrece su primer concierto? ¿No? Es lo que esperaba mucha gente en las palmas de Gran Canarias para resarcirse justo donde pasó el problema. A lo mejor no se lo han ofrecido. Pero vamos a ver, él no va a cobrar por ese concierto. No va a cobrar. Y esta historia nace... Con lo cual no es una medida populista, porque el ayuntamiento no está gastándose dinero. No, pero es que si contamos cómo... Y todos estos días que se va a quedar aquí, ¿se los paga él de su bolsillo? Se los paga de su bolsillo. Evidentemente es un artista de una trayectoria. La historia nace porque el programa le dice a la alcaldesa de Guimar si puede actuar, puesto que la alcaldesa ese día tenía la actuación de la Villos Caracas Boy y le ofrece el escenario de la Villos Caracas Boy. O sea, que es totalmente gratis. Y él actúa después de la Villos Caracas Boy. No es electoralista, sino al contrario, es una oportunidad y él quiere aprovechar esa oportunidad para resarcirse de lo que ha ocurrido. Totalmente es cierto que es este programa el que pone en contacto al entorno del artista con el ayuntamiento de Guimar, con la alcaldesa. La alcaldesa recoge el guante y finalmente se logra sellar ese concierto que ya anunciamos previamente aquí, Lito. Tú decías que había compensaciones y finalmente se ha firmado el contrato y podrá actuar. ¿Y tú dices que él no va a cobrar nada por su caché? Yo he estado preguntando esta mañana y la alcaldesa de Guimar me dice que no cobra nada, solamente pone la infraestructura necesaria que ya la tiene por la Villos Caracas Boy y él no va a cobrar nada porque no hay entradas, no hay caché. Finalmente no se cobra entradas, parecía que sí, porque en un principio no se quería poner la entrada para el recinto. Bueno, me dicen que ha llegado el gran momento. En tan solo unos segundos vamos a hablar en directo en este programa con el artista puertorriqueño, con Manny Manuel, al que podemos saludar ya. Manny Manuel, muy buenas tardes. ¿Me ven? Perfectamente. ¿Me ven? Perfectamente. Muy buenas tardes. Yo les escucho. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Primero que todo, gracias. Estamos bien, estamos vivos, estamos en paz, estamos tranquilos, pero quiero darles las gracias porque yo sé que este espacio cuesta y su tiempo cuesta y les doy las gracias por permitirme estar con ustedes en este momento. Gracias. Llevas unos días, unas semanas, después de lo que ocurrió en las Palmas de Gran Canaria, descansando en nuestra tierra, en Canaria, supongo ya que con fuerzas, ¿no? ¿Con ganas de subirte a un escenario? Con ganas de subir al escenario, con ganas de subir al Teide, que es una de las cosas que tenía como lo llamamos en el bucket list, lo que es el Camino a Santiago, subir al Teide, a la punta del Teide, y eso lo voy a hacer ya en estos días que estamos preparando hacer eso. Pero esto es como parte de turismo, ¿no? Y también como un desahogo personal para saber que subo a la cima nuevamente, tanto literalmente como persona como espiritualmente. Así que es una de las cosas que voy a hacer. Pero subir al escenario de Wimmer es realmente volver a subir al Teide también, pues dentro de los sucesos y la vorágine y todo lo que se ha especulado, todo lo que se vio, lo que sucedió, porque tampoco quiero desligarme de mis responsabilidades, el tener la oportunidad de no irme con los brazos vacíos y no de dinero, no me importa el dinero en este momento, sino irme a Puerto Rico con los brazos vacíos de aplausos, de tener ese amor y esa retroalimentación de un público canario, para mí era bien importante. Y gracias a la alcaldesa de Wimmer estoy más que agradecido de poder presentarme y hacer lo que más me encanta y adoro hacer, que es interpretar, cantar. Bueno, vamos a ir al kit de la cuestión, a lo que ocurrió en el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, en el Parque Santa Catalina, estaba abarrotado de gente. ¿Mani Manuel se arrepiente de lo que ocurrió ese día? Yo estoy muy avergonzado por lo sucedido, por muchas cosas, no quizás tan solo por cómo se me vio y se dicen muchas cosas, de que yo estaba de alguna u otra manera, sino pues de la manera en que se me fue expulsado, pues sí, y de las cosas que escuché del público, de la manera en que se me gritaba, yo nunca había vivido eso en mi vida y pues la verdad que fue muy vergonzoso, muy triste para mí, mucha nostalgia, había muchos sentimientos encontrados. Sí me siento triste, sí me siento muy avergonzado, pero de eso he aprendido mucho y he ganado tanto y tanto y tanto, que no tienes idea. No deja de ser un suceso que ya está ahí y eso la historia no se puede borrar. Pero sí he ganado a través, detrás de todo ese suceso, he ganado tantas y tantas experiencias que he recibido en estos días en los que he estado aquí en Tenerife, que no tienes idea de lo millonario que me siento como ser humano. De cariño, ¿no? Pero esas imágenes, a los pocos segundos de que ocurriera lo que ocurrió en el Parque Santa Catalina, esas imágenes se hicieron virales. Prácticamente a través de las redes sociales llegaron a todo el mundo, incluso a tu país natal, a Puerto Rico. Manny Manuel, ¿has podido ver las imágenes? ¿Realmente lo que ocurrió? ¿En qué estado estaba sobre el escenario? Mira, yo lo que puedo decir y lo que realmente sucede, primero que todo, yo no estaba borracho, como decir, cuando uno dice la palabra borracho, uno está hablando de una persona que está tambaleándose, que no puede emitir ni siquiera una palabra que estaba albuceando y yo borracho no estaba en ese escenario. Yo tuve momentos antes, para desgracia o para gracia mía, no sé cómo llamarle, una llamada de Puerto Rico, de mi familia, donde había sucedido algo muy lamentable, no voy a entrar en detalles porque es mi familia y a mi familia no la toco, nunca la he tocado en mis años de artista porque ellos no tienen nada que ver con Manny Manuel. Esto me causó, me viró toda la energía con la que yo iba directo a hacer el espectáculo que siempre tengo acostumbrado ustedes de Manny Manuel y entonces entré en un ataque de pánico, entré en ansiedad, me desesperé por la impotencia de no poder estar en Puerto Rico para ser parte de la situación y poder solucionar el problema. Pues yo pido de alguna manera u otra, un médico en ese momento, alguien que por favor me ayudara para yo calmar lo que estaba sintiendo en el momento, una hora, dos horas y media antes de subir. Sí. Y pues entonces me dan un ansiolítico para calmar la ansiedad, para atacar el pánico, el ataque de pánico que sentí en el momento. A esto viene una persona y me da una B12 diciéndome que esto me va a dar fuerza para yo poder entonces ejercer el espectáculo. Pues yo confiando que no se debe, me tomo la B12 y entiendo que la combinación de medicamentos, porque yo cuando yo subo al escenario, yo subo bien, yo estoy consciente de lo que está pasando, de todo lo que está pasando, pero me voy sintiendo un tanto inestable, desencajado un poco cuando van pasando entonces los minutos. Y ahí es entonces cuando entiende que fuese que yo no estaba apto para continuar con el espectáculo y pues sucede lo que sucede y que ya todo el mundo lo sabe, no tengo que volver a repetirlo una y mil veces más. Pero las imágenes, ¿las ha visto? ¿Las ha visto? Pues mira, he visto alguna u otra que a veces uno pasa en Facebook así, pero no he querido verlas, ¿sabes por qué no he querido verlas? No porque estoy negándome a ver lo que sucedió, es que yo entiendo que lo que son los que llamamos los haters, las personas que escriben cosas negativas, lo que son las imágenes que no aportan nada a mi persona y en este momento mucho menos, donde lo que necesito es paz y tranquilidad. Pues no he querido verlas porque eso entiendo que va a ser veneno para mi alma, veneno para mi espíritu, para la paz que estoy buscando, para mi tranquilidad y por eso he tratado de evitar ver y leer comentarios que tengan que ver con este proceso porque no aportan nada en este momento. Claro, pero yo me quedo con eso, que Manny Manuel ha recalcado, ha querido ser rotundo, ha sido claro en que en ningún momento tomó ningún tipo de sustancia alcohólica, no tomó alcohol y estaba, bueno, sereno en ese momento en el escenario. Fue esa mezcla de ansiolítico, por lo que nos cuenta, y de B12 que le afectaron y subió así. Pero aquí, al día siguiente, después de ese día, era lunes, y aquí en Buenas Tardes Canarias tuvimos en directo a la concejala de carnaval del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina, la mujer que se sube, le pide el micrófono y la expulsa de alguna manera del escenario. Esto es lo que horas después de ese concierto fallido nos dijo aquí en directo Inmaculada Medina. Me gustaría que lo escuchase. ¿Cómo no? Yo por la mañana, cuando lo van a buscar al aeropuerto, ya me dice el personal de Sociedad de Promoción que no llega bien, que llega perjudicado. Antes de llegar al hotel quería, en esas condiciones, ir a hacer la prueba de sonido, que es el primer vídeo que hay, como no lo conoce el de la persona de seguridad, intenta formarla, se lo llevan al hotel, y bueno, y ahí todos sabemos que hay ciertas vitaminas, que te viene bien para recomponerte. A la una, lo llevaron además al corte inglés sobre las doce a comprar una ropa, y de allí al hotel, y del hotel, que todos sabemos que es la C, al camerino, se va bien, pero del camerino al escenario, hay un intervalo de media hora, tres cuartos de hora. Y ahí es cuando acontece todo. Y en ese intervalo de tiempo, es cuando, pues debió tener una reacción, y se vino abajo. Yo le pedí a su manager, por favor, sácalo de aquí, sácalo de aquí, sácalo del escenario. Yo no pongo de verdad por delante a Manny Manuel, a los que lo han traído y a los que le han permitido, que en vez de velar por su seguridad, por su integridad, por velar por su imagen, han permitido que salga al escenario en estas condiciones. Manny Manuel, lo que nos decía Inmaculada de Medina, es que ella, bueno, según le cuentan, usted ya llegó en mal estado, perjudicado al aeropuerto, a la isla, ofrece distintas pruebas y que intentó evitar a toda costa que usted ofreciese ese concierto y que fue su representante el que le decía, pues que no, que usted no iba a bajar del escenario. Yo lo que te puedo decir es que respeto la opinión de Inmaculada, con todo respeto, no voy a comenzar a entrar en polémicas con la distinguida. Yo no llegué en ningún mal estado, por el contrario, si luego de ahí ella misma está diciendo que yo voy al corte inglés a comprar los atuendos para estar presentable en el espectáculo, o sea que yo estaba haciendo mis funciones y ella misma lo dice, estaba haciendo mis funciones e incluso llego a mi camerino y llego a mi camerino, como te dije, llego a mi camerino, pero ya llego con la noticia en mi cabeza y un poco desconcertado por lo que había escuchado y por la impotencia de no estar en Puerto Rico tratando de resolver lo que estaba pasando en mi familia. Yo a Inmaculada la respeto muchísimo, yo no tengo nada que decir de ella, ella entendió que fue la decisión idónea, la correcta, y pues no tengo nada que decir sobre eso, la respeto y ahí queda todo. Yo no voy a emitir ningún comentario sobre Inmaculada, pues le tengo mucho respeto. Pero y en ese momento, porque ella decía que le pedía una y otra vez a su representante que le bajara del escenario, en ese momento, cuando se acaba todo, ¿por qué no se actúa en ese momento? ¿Por qué no le sacan viendo el estado en el que estaba? Porque era bastante notable. Pues entiendo que, como te estoy diciendo, esto vino a surgir pasando los minutos en el escenario, mientras iban pasando los minutos, entonces iba yo desconcertándome un poco. Lógicamente, cuando los representantes, quienes me representan, me dejan subir al escenario antes de comenzar el show, es porque yo estaba bien, o sea, yo estoy bien. Esto vino a comenzar a tomar un giro distinto cuando ya yo estaba arriba del escenario. Y ese momento, cuando Inmaculada Medina, yo no sé si usted la identifica en ese momento, le quita el micrófono y pide que se acabe todo, incluso le pide que abandone el escenario, recibe abucheos, incluso algún insulto, le lanzan algún que otro objeto. ¿Usted es consciente de lo que está pasando? Sí, estaba consciente de lo que estaba pasando, pero lógicamente yo, con mucha humildad, yo no soy un hombre de polémicas, yo no soy de ponerme a discutir con nadie, no lo he hecho nunca en mi vida, no es lo que se me ha enseñado en mi casa, por el contrario, simplemente yo entregué el micrófono, di media vuelta, e hice lo que ella entendió que tenía que hacer. Y simplemente me marché del escenario y de ahí quedó todo. No entré en polémica porque no iba a entrar en polémica con ella frente a un público que ya estaba un poco airado, porque se le estaba diciendo que yo estaba de una manera. Y cuando ya tú le envías un mensaje a una multitud, que la multitud va a pensar. Todo el mundo ya va a pensar exactamente lo que se le está diciendo. Uno va a pensar el otro, el otro reúna dos, tres... Esos vídeos a posteriori fueron muy duros, se hicieron también virales, se ve como usted se acerca justo cuando desciende del escenario. Hay fans que se quejan de su actitud, les dicen de alguna manera que les había parecido una vergüenza lo que había pasado sobre el escenario. Y a mí me gustaría saber, una vez ya baja, pasan las horas, pasan los días, usted continúa aquí en Canarias, ¿cómo se encuentra a posteriori? ¿Una vez ha pasado todo lo que ha pasado en el Parque Santa Catalina? Fueron los primeros días, pero te voy a negar que fueron días muy tristes, de mucha tristeza. Me encerré en mi cuarto, apagué mi teléfono, no quería escuchar nada, no quería saber de nada. Cosas que no se las recomiendo a nadie. No recomiendo a nadie que se encierre y se comience a latigar y autoflagelar. Luego del suceso, comenzar a flagelarse uno mismo. Eso fue lo que hice, me encerré en mi cuarto, no quería salir de la habitación, comencé a autocastigarme en la mente, que es tan poderosa tanto para una cosa como para otra. Y pues luego de tres días yo dije, no, tengo que salir de aquí, tengo que ponerme de pie, esto tiene que tomar este otro giro y yo voy a, tengo que recuperar, voy a ponerme de pie y esto tiene que pasar, porque ya la tormenta ya, yo creo que bastante ya le ha pasado. Luego de tres días, entonces me voy a caminar, me voy a hacer turismo interno, gracias a grandes y buenas amistades que tengo aquí, no tan solo en Tenerife, en todas las islas que he cosechado a través de más de 20 años. Y han estado conmigo ahí mano a mano. Y es lo que he hecho, disfrutar de las islas, tratar de distraerme y comenzar a buscar eventos por los cuales pueda sentirme en tranquilidad, en paz. Y hoy pues entiendo que era el momento de ya poder dirigirme al público a través de sus cámaras, a través de los medios, por eso hicimos conferencias de prensa hoy, por eso estoy frente a ti, frente a ustedes en esta tarde. Gracias, Manny Manuel, está viendo toda Canaria a través de este programa. Me alegra que se sienta fuerte y que esté dando la cara, porque... Gracias por informarme. Lo pedían a gritos los medios de comunicación y también todos los canarios, querían escuchar una explicación, no por voz de interlocutores, de su manager, sino por voz de Manny Manuel. Aquí tengo a mi lado a diferentes compañeros que le quieren hacer alguna pregunta, sobre todo, por ejemplo, Alita Mesa, que estuvo esta mañana en esa rueda de prensa, Alito. Hola Manny, buenas tardes. Saludos, Alito. Lo que has hecho hoy es un ejercicio de valentía, de humildad y de buena persona. Es decir, has salido, has pedido perdón, has dicho que te has equivocado, has contado todo. Te han preguntado absolutamente de todo y no has eludido ninguna pregunta. Para mí, hoy ha vuelto Manny Manuel, el que canta magníficamente bien, el que es una gran persona y espero que lo podamos ver en Wimar y disfrutar en Wimar. De verdad, muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Señor Manny Manuel, dos cuestiones que me resultan un poco sorprendentes. Yo soy un poco lego en el mundo de los artistas, pero hay dos cuestiones que me resultan sorprendentes. Primero, es habitual que le lleven a comprar la ropa con la que va a actuar ese día, como ocurrió y usted acaba de reconocer en Gran Canaria el domingo en que ocurrió todo. ¿Y para qué toma usted la vitamina B12 antes del concierto? ¿Usted sabe para qué se toma habitualmente la vitamina B12? La vitamina B12 me la dan dentro de la situación de, como ya les expliqué, de la ansiedad que me entró, el ataque de pánico que me entró y la impotencia que me dio. Pero es que la vitamina B12 no se... Pero dentro del momento de la confusión, pues la persona me hace entender que esto me va a ayudar para recuperarme y ponerme... Pero era un médico quien se lo administró porque la vitamina B12 se administra para regenerar el hígado ante consumo de alcohol o como un complejo vitamínico, como cualquiera de las dos cosas. ¿Para un ataque de ansiedad no se administra? No, la vitamina B12 no, 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 no. Yo sé que no es para el ataque de ansiedad, pero tampoco es para regenerar hígados por consumo de alcohol. Lo dijo un médico aquí el otro día, ¿eh? Disculpa, porque tampoco soy tan ignorante. Lo dijo aquí un médico el otro día. No, tampoco soy tan ignorante. La vitamina B12 no tiene ninguna relación con el hígado ni con el alcohol. Bueno, pero el hecho es que está reconociendo que mezcló el ansiolítico con esa vitamina B12 y le genera ese estado con el que se sube al escenario que se va acentuando conforme pasan los minutos, de ahí que se corte el concierto a rajatabla. La otra cuestión que no ha contestado, ¿es habitual que usted venga a un concierto sin ropa y tenga que ir a comprarla horas antes del concierto? Pues fíjese que yo quería, obviamente yo había traído algunos cambios de ropa, pero como todo artista yo quería pues dar lo mejor y por qué no ir al corte inglés que tanto me gusta y ir a comprar pues una ropa nueva para presentarme y hacer uno que dos o tres cambios, que eso era la idea, lo que yo tenía en mente, no ir con un solo cambio de ropa, sino que tener dentro del espectáculo varios cambios de ropa y por eso pues quise ir al corte inglés, además que yo me compro la ropa que me dé la gana cuando me dé la gana. Faltaría más, por supuesto, usted puede ir a cualquier centro comercial y comprarse la ropa que quiera, por cierto, que ese disfraz o la ropa, la indumentaria que usted lleva en ese concierto ha sido uno de los más vistos en los carnavales, tanto en las Palmas de Gran Canaria como en Santa Cruz del Nife. Me he encontrado a muchos manis manueles, ¿eh? Sí, sí, sí. Le quiere preguntar por aquí. Romiel, algo así. Sí, con Romiel. Romiel, sí, efectivamente, justo ese. Buenas tardes, Manny, soy Willy Díaz. Le quería preguntar, por un lado, pues la pregunta que nos hacemos todos ahora, ¿usted va a cobrar por ese concierto en Wimar? Eso es totalmente falso. Yo quise, yo hablé con la concejal cuando ella se interesó y yo le dije que yo no quería un quinto, un centavo para presentarme en Wimar. Que si le pagaran a los músicos, porque ellos no tienen nada que ver con Manny Manuel, los músicos cobrarán y eso, pues son unos negocios que yo no entro en eso. ¿Pero por qué Manny Manuel no quiere cobrar? ¿Por qué usted no quiere cobrar su caché? ¿Por qué no? Porque yo creo que debo, debo una disculpa y las disculpas se dan de miles maneras y una de las maneras en las que yo quiero dejarles saber al pueblo canario es cantarles lo más profundo de mi corazón y cantar por amor al arte porque no tan solo en la vida se trata de dinero. Yo quiero pues pararme allí y recibir el aplauso. Quien va a cobrar allí realmente soy yo, pero en aplausos, en cariño, en demostraciones de afecto. Y quien va a cobrar allí y no es dinero va a ser el público a través de mi presentación que la voy a hacer no tan solo con las cuerdas vocales, la voy a hacer con el alma y eso te lo aseguro. ¿Le va a devolver usted el dinero que cobró en el concierto de Las Palmas de Gran Canaria del Carnaval? Que la concejala dijo que había cobrado la mitad del caché. Muchachos, eso está devuelto hace rato. Antes de yo subirme al escenario, yo creo que ese dinero estaba devuelto. Yo le quería hacer otra pregunta. Lo dijo ya. Hay muchos testigos que yo he tenido la oportunidad de hablar con alguno de ellos que me dijeron que usted antes del concierto se encontraba en la Plaza de España, o la Plaza de la Victoria, antes se llamaba la Plaza de la Victoria, muy cerquita del corte inglés y que le vieron consumir alcohol. ¿Consumió usted alcohol en la Plaza de España? Yo, primero que no tengo claro dónde está la Plaza de España. Yo sí estuve en el corte inglés y yo del centro comercial, no, del centro comercial, no, no. Yo no salía, yo fui al corte inglés y del corte inglés me monté en mi carro y del carro al hotel. Yo no conozco a nadie. Y una cuestión más, porque también se ha dicho... Y si yo quisiera saber si alguien tiene pruebas de eso, que me las enseñe. Claro. Bueno, es lo que dice Willy, que le cuentan, pero también se ha dicho y se han publicado en los medios de comunicación aquí en Canarias que usted estuvo hospitalizado en el Hospital Universitario de Canarias para tratarse el estrés, esa ansiedad. ¿Ha estado ingresado en ese hospital? Exacto. Estuve ingresado, no estuve una o dos semanas, como se puede decir. Yo fui simplemente a pedir una consulta con un especialista, en este caso un doctor, para tratar toda la ansiedad y el pánico, la angustia que tenía, la tristeza que tenía, y yo fui a eso. Pero no estuve hospitalizado más de 24 horas, tampoco me escapé de un hospital, tampoco he llamado a un santero, como dicen. Le dieron B12 en el hospital para tomar eso. Tampoco... Bueno, ¿qué han dicho? Eso está fuera de lugar, Pedro. Ni Gabriel García Márquez tiene tanta novela. Está fuera de lugar. Lo del santero no es cierto. Lo del santero, usted no ha hablado con un santero. Ahora le vamos a preguntar, ahora le vamos a preguntar sobre eso a Manny Manuel. ¿Cómo yo voy a llamar a un santero? ¿Para qué yo voy a llamar a un santero? ¿Para qué? Pues aquí lo de un santero, ahora se lo voy a contar, pero Natalia. Buenas tardes, Manuel Manuel, soy Natalia Morales. Quería preguntarle, me sorprende, no sé si es que ha sido la única oferta que usted ha recibido a raíz de lo sucedido en Gran Canaria, me sorprende que según nueva actuación o su, digamos, su primera actuación vaya a ser en Tenerife, no en Gran Canaria. Mi pregunta va en el sentido de, ¿la hace usted en Tenerife porque es la única oferta que ha recibido? ¿O no quiere regresar a Gran Canaria para pedir disculpas al pueblo, a la ciudadanía de Gran Canaria? A mí me encantaría, me encantaría poder tener la oportunidad de sentarme con Inmaculada y poder yo personalmente y mirándole a los ojos pedirle disculpas por lo sucedido, que ella tuviera la oportunidad de expresarse y de desahogarse ante mi persona, que fuese un tú a tú, que no haya nadie más, solamente ella y yo. A mí me gustaría mucho tener esa oportunidad y de ahí, obviamente, yo pues pedirle de todo corazón el que me permitiera poder presentarme en Gran Canaria. Bueno, a ver si se logra. de alguna manera, la primera, de igual, de igual, disculpa. Por tanto, mañana va a viajar a Las Palmas de Gran Canaria para intentar reunirse con Inmaculada Medina. Esta semana, esta semana yo voy a tener la oportunidad de sentarme con Inmaculada Medina y vamos a tener una conversación como amigos, fuera de negocios, fuera de escenarios, sino como de una señora respetable a un artista que quiere, pues, enmendar su error y hablar con ella. Eso es lo que va a suceder. Esa es tu intención. No va a haber intermediarios. Bueno, ya se están diciendo en las redes sociales, se lo tengo que recalcar. No pasa de esta semana. No pasa de esta semana. Estaremos pendientes de ese encuentro, pero sí que se está diciendo ya en las redes sociales, no sé si lo puede confirmar, que va a actuar en Vallese con Gran Canaria a principios de abril. No sé si hay conversaciones con este municipio. A cabo, a eso iba, a eso iba. Cuando ustedes me hacen la pregunta de qué, por qué se hace en Tenerife la presentación y no en Gran Canaria, pues, no. Tengo una presentación en Gran Canaria en Valle, no lo tengo claro ahora. En Valleseco, en Valleseco. Pero, en Valleseco, en Valleseco. No sé si es el 4 o el 4 o el 6. Ustedes están más informados Creo que es el 6 de abril. A mí me llevarán allí el 6. Pues el 6 de abril voy a estar en Valleseco en Gran Canaria, así que yo no tengo ningún temor de ir a Gran Canaria y de brindar mi talento y de cantar como siempre lo he dicho y como lo estoy acostumbrado. Pero que también tiene una en Madrid. También tiene una en Madrid. Tenemos al otro lado del teléfono, Manny Manuel. La de Madrid es un privado, es una fiesta privada, es una fiesta familiar privada donde se, gracias a esta vorágine, pues entonces se interesaron en contratarme. No, muy bien, nos alegramos de las que le estén saliendo bolos y conciertos. Tenemos al otro lado del teléfono a la alcaldesa de Wimar, a Luis y Castro que le tendió la mano, le va a dar esa oportunidad, ese primer concierto reaparece Manny Manuel después de lo que ocurrió en las palmas de Gran Canaria. Alcaldesa de Wimar, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, se ha especulado mucho con si que se iba a cobrar, si no. No sé si ha costado cerrar este concierto. No, primero porque si es verdad que cuando a mí me dan la oportunidad y de decirme, oye, contratarías a Manny Manuel para los carnavales de Wimar, yo ya tenía un presupuesto cerrado y unas contrataciones hechas. Y, hombre, por supuesto, por darle la oportunidad, porque, pese a lo que ocurrió, que un fallo y un mal día y con problemas lo tenemos cualquiera y hay que dar, por supuesto, una oportunidad y eso es lo que le ha brindado Wimar. Pero sí que después, hombre, la sorpresa de que ya me dijeran de que mira, que es por la valentía, no querían cobrarle al ayuntamiento de Wimar, pues fue una sorpresa también para nosotros. Aquí se ha dicho alcaldesa. Pero que es una artista, es una artista de prestigio y por supuesto tiene su caché, claro que sí. Hombre, eso lo sabemos. Pero aquí también se ha dicho en la mesa que el que se celebre este concierto de Wimar también tiene un cariz o han dicho que es un oportunista de cara a las elecciones. Claro, aquí siempre, siempre tienen que, a mí siempre me tienen que votar algo. Si no estuviéramos en un periodo preelectoral, quizá este concierto no se hubiera celebrado en Wimar. Mire, la gente no va a votar porque venga Manny Manuel o no venga Manny Manuel. Mira, a mí la gente de Wimar vota porque quiere un municipio limpio, porque quiere un municipio con seguridad y no porque venga Manny Manuel o no. Lo que sí, esto se hace de humanidad. ¿Vale? Porque yo creo que un bache lo tiene cualquiera y no se puede hundir un artista como este con su carrera como ha tenido y tiene y que se vaya fuera de Canarias incluso la imagen que estábamos dando también hacia Puerto Rico. ¿La imagen que ha dado el pueblo canario? Hombre, es claro, sobre todo en las redes sociales, en las redes sociales había pues mucha gente incluso, yo tengo guimareros en Puerto Rico que decían que, contra, cómo a este hombre se le cierran las puertas después de haber pedido perdón, después de haber y yo creo que hay que dar una segunda oportunidad, pero miren, ni la alcaldesa de Wimar es oportunista en esto, sino que es de ser humano, de que todos cometemos error y que hay que dar segundas oportunidades y créanme que la gente no va a votar y no va a votar porque venga Manny Manuel. Hay una realidad que se va a celebrar ese concierto, Manny Manuel está escuchando, si quiere saludarlo, no sé si tiene algo que decirle a la alcaldesa de Wimar, se verán el C30 de marzo. Y antes, y antes. Agradecimiento. 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 Agradecimiento, ya tuve la oportunidad de darle un abrazo, de darle las gracias. Esto, mira, yo de política, no sé, no sé de política en mi país, mucho menos voy a saber de política aquí en las islas. Yo voy allí porque lo hago del corazón. Ella fue quien me dio la oportunidad, bendito sea el Señor. Bueno, de mi parte, yo entiendo que ella no está haciendo esto por ganar ni perder, ni mucho menos. Me parece una falta de respeto que piensen que lo hace como una mujer oportunista. Me parece insólito que digan una cosa como esta. Yo estoy allí porque fue la plaza que se me permitió estar, fue la plaza que se me abrió y entonces, pues, ¿por qué no estar allí? Y no tan solo por la alcaldesa, no tan solo por Manny Manuel, por el público que se quedó con los deseos de ver a Manny Manuel en escena y por eso es que estamos aquí de frente haciendo lo que estamos haciendo para que todo el mundo tenga la oportunidad de ver mi espectáculo. Ya le digo yo que va a ser mucha gente la que vea ese espectáculo porque se ha generado muchísima expectación. Tengo que despedir a Carmel Luisa Castro. Pedro, ¿qué le querías decir? Alcaldesa, acaba de decir usted que contrata a Manny Manuel por su prestigio porque es un artista de mucho nombre internacional. ¿Usted lo conocía antes de lo que ocurrió en Las Palmas de Gran Granal? Y si lo conocía, ¿nos puede decir dos canciones de él nada más en los títulos? Sí, es verdad. Pero, ¿qué es necesidad para que estas dos problemas? Y se las bailaré también con Manny Manuel, hombre, quiero que no ha escuchado los canciones. Entiendo que ha visto muchos vídeos después de lo que ha pasado. Te ha respondido, te ha respondido. Carmen, yo quiero... Ha hecho la asignación muy bien. No, no, pero una cosita clara, una cosita clara, quien le propone a Guimar que haga el concierto es este programa, es decir, a través de este programa. Y lo sabe la alcaldesa también. Alcaldesa, alcaldesa, este programa, este programa, quiere estar presente en ese concierto. Quiere llevar sus cámaras, estar en Backstake con Manny Manuel, vivir los momentos previos al escenario, cuáles son sus rituales, si tiene, no sé, algún rezo. Bueno, ¿cómo es el día a día o cómo es el momento previo de un concierto de Manny Manuel? Así que le pido que deje estar las cámaras de Buenas Tardes, Canarias, y queremos su compromiso de Manny Manuel y de la alcaldesa. Sí, Wimar le va a dar suerte a Manny Manuel porque tiene muchísima energía y es un municipio muy enigmático. Vas a ver. Pues perfecto, con ese compromiso nos quedamos y el de Manny Manuel entiendo que también, ¿verdad? ¿Dejará estar el equipo de este programa en ese concierto para que esté viviendo todo en Wimar? Vamos aprendiendo, vamos aprendiendo, vamos aprendiendo de su cultura, vamos aprendiendo de su turismo, de su gente y sobre todo del amor y del corazón tan grande que tiene el pueblo canario. Yo sé que me tengo que ir y ya nos quedamos sin tiempo, pero que nos cante algo, yo sé que en rueda de prensa no quiso, pero ya que estamos para toda Canaria, que hay gente que no podrá que ir a Wimar, a mí que me encanta particularmente la de Niña Bonita, nada, ni una estrofa, Manny Manuel. Niña Bonita te quiero, Niña Bonita por Dios, que se me paran los pelos cuando me rozas el corazón, Niña Bonita no puedo, Niña Bonita yo no. Ahí está. Bravo, fantástico, Manny Manuel en concierto, aquí buenas tardes Canarias, chiquinito, pero lo hemos tenido. Manny Manuel, muchísima suerte y muchísimas gracias y sigue disfrutando de Canarias. Gracias. 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 Bueno, lo hemos tenido, se ha explicado, lo conseguiste Rebeca. Lo conseguimos, yo pensaba que no iba a cantar, pero ha cantado para buenas tardes Canarias. Yo creo que ha demostrado ser una persona, además de un gran artista, ha demostrado ser una persona honrosa que ha reconocido que tuvo un error, yo no voy a entrar si la vitamina B12 es o no para la ansiedad, que la gente sea libre de buscarlo y verlo. Yo lo que creo es que ha reconocido su error, que va a tener la oportunidad el 30 de marzo en Tenerife y el 6 de abril aquí de enmendarlo. A mí me molestó mucho la imagen que vio en las palmas de Gran Canaria, pero iría a Valleseco a verlo y a cantar sus canciones. ¿Te puedes ir a Weimar? Bueno, yo simplemente decir que no estoy de acuerdo con algo que dijo mi compañera de la FECAN, Luisi, compañera del partido del IECER, respecto a lo que tenemos que ver los canarios en esto y la imagen que se dio, yo creo que nosotros fuimos afectados en este caso, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, hay que tener, lógicamente, mucho respeto como se gestiona el dinero público, que es responsabilidad de los que estamos aquí en la administración, en el mando, en este caso, pero también, lógicamente, estoy de acuerdo con el IECER en este caso y con la alcaldesa y además la quiero felicitar porque detrás del prestigio que pueda tener este cantante, también hay una persona y lógicamente todos merecemos tener una segunda oportunidad. Y se va a poder rezar si el alcalde, lo va a hacer en Wismar y lo veremos aquí en este programa. Vamos a irnos ahora hasta Gran Canaria para hablar de un problema que tienen los vecinos del barrio Llanos María Rivera, un problema, un tormento con las aguas fecales desde hace muchísimo tiempo. Ellos aseguran que han puesto este problema en conocimiento de las administraciones públicas pero que no les han aportado solución alguna. Vamos a verlo. Hoy nos hemos venido a la vera del Roque en los Llanos de María Rivera. Desde hace 10 años los vecinos conviven con este escape de aguas fecales y sobre todo con la preocupación de que esto pueda llegar a convertirse en un foco de infecciones. Todo comienza cuando se realiza la obra del alcantarillado que llega hasta aquí. Sí, así es. El alcantarillado se queda en esto es donde los vecinos pues con su vertido es el fin de ello porque el ayuntamiento no ha terminado de ejecutar lo que conlleva la finca donde debe de terminar es la bomba de expulsión y en esto se ha quedado en un vertido continuo por vía abajo. ¿Por dónde debería haber continuado este alcantarillado? A ver, el alcantarillado debería haber continuado hacia este terreno que está aquí debajo todo un colectivo vecinal como es Ladera del Roque donde estamos ahora mismo por un vecino que encima ahora son herederos porque los dueños fallecieron está todo esto parado porque la obra está hasta la vivienda y luego continúa de la vivienda hacia allá hasta la bomba de expulsión. De hecho, solo habría que continuar la obra de alcantarillado 18 metros y sería por este camino pero es una propiedad privada. Aquí hay ratones hay cucar los ratones me entraron cinco en la casa cinco corriendo uno de otro yo sola. La verdad que esto es una pasada todo lo que un foco de infección viene de... Esta casa que hay aquí arriba mi abuela tiene 90 años y antes caminaba por aquí y ya no puede caminar ya este foco de infecciones y ahora que ya se están riendo en nuestra cara ya la distinción de todos los vecinos ¿sabes? Que hay que vergonzoso ver eso. Lo que hay que estar aquí Tienen que tirar la basura y esquivar eso que son aguas fecales si fuera agua me cae pero son aguas fecales tienen que esquivar las aguas ¿Ustedes cómo se sienten al ver que el ayuntamiento después de cuatro años no ha pasado por aquí engañados? Nos decimos olvidados Porque si van a a reuniones y todo y vienen con un tonto rollo que vienen a apuntar traen el mismo papel el mismo bolígrafo y no apuntan nada sino lo mismo siempre esto es para que vienen Luego cuando vas a tirar la basura tienes que subirte el pantalón para arriba porque coges pulgas ahí Esta agua fecada cuando es mucha me llega baja filas ¿Ustedes no tienen ni idea de por qué esta persona se niega que el alcantarillado pase por su terreno? Se han ido muriendo lo que son los propietarios quedan sus hijos pero exactamente no sabemos y no sabemos cuál es el movimiento desde el ayuntamiento con este tema Nosotros nos hemos venido hasta el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para intentar hablar con la concejala del distrito Tamara Aceite Tenoya y San Lorenzo María Mercedes Sanz pero finalmente no ha sido posible Esta vez no ha sido posible nos vamos a ir en directo hasta Tamara Aceite para conocer la gravedad que están sufriendo estos vecinos del barrio Llanos María Rivera con esos vecinos se encuentra Arabella Arabella muy buenas tardes Buenas tardes Rebeca buenas tardes Canarias así es el problema comienza desde el año 2009 cuando se realizan las obras de canalización del alcantarillado de esa zona terminan aquí porque no pueden continuar porque los 18 metros restantes deberían pasar por una finca privada de la cual no tienen autorización sí que los propios vecinos pusieron en contacto a los propietarios que son herederos ya de ese terreno con el ayuntamiento y no han hecho nada a través de la imagen no se puede apreciar el olor que hay aquí la verdad que es insoportable es un foco de infecciones como decían los vecinos en el vídeo de ratas de mosquitos ellos tienen miedo de que se pueda convertir en un problema de salud pública pero yo los tengo aquí y vamos a preguntarle a ellos mismos Rebeca buenas tardes buenas tardes tú mismo comentabas que tu abuela antes paseaba por aquí y ya no puede hacerlo no puede hacerlo ya porque son focos de infecciones como la traigo ¿cómo conviven ustedes a diario con esto? fatal la verdad es que no se puede ni oler es que los olores es insoportable no se puede ni convivir con esto aquí ¿sabes? si vamos a tirar la basura o oliendo estos malos olores ¿qué hacemos? son ratas insectos ¿ustedes han comunicado esto? está todo comunicado y aquí nadie nos hace caso ustedes simplemente con ver no hace falta no hace falta palabra el olor que desprende se lo pueden imaginar la rata pulga que ha habido una infección de pulga y aquí hay niños hay personas mayores hay personas con enfermedades graves que se debería tener en cuenta que aquí viene una ambulancia y pasa las ruedas de esa ambulancia de esa de la camilla por encima de eso ya no solo afecta esto sino a otros enfermos que vayan a Siete Palmas con esta camilla imagínense la cantidad de bacterias que lleva esa rueda insoportable me imagino de hecho hoy no hace calor y todavía huele mal ¿esto cómo es un día caluroso? demasiado mal olor y luego que a veces pisas el agua porque a veces sale más cantidad de agua que ahora claro cuando la gente comienza a llegar a sus casas y a utilizar los lavabos y demás esto el agua es mucho más abundante lo estás pisando llegas a tu casa con ese mal olor de los zapatos claro y vamos a continuar tenemos por aquí a Mari Carmen Mari Carmen ustedes han ido a todas las instituciones habidas y por haber para comunicar el problema hola buenas tardes lo que te comentaba como asociación que representamos a todos los vecinos sean socios o no nosotros nos da igual esto es un problema que lleva afectándole desde el año 2009 y hemos ido a las instituciones y no hemos tenido respuesta hacia lo que se le plantea o sea sabemos que el tema del saneamiento o alcantarillado es una cosa obligatoria por ley se obliga ya a tener esto yo creo que ha sido también una dejadez porque por parte de la asociación se le han localizado los nuevos teléfonos de los herederos propietarios de esa vivienda donde en la realidad ni viven aquí y no hay manera que se nos conteste tenemos escritos que ya te los enseñé en su momento desde el año 2015 hasta el día de hasta el 2018 porque ya estamos en 2019 pero vamos a ver Maricarmen ya sabemos lo que hay Maricarmen muy buenas tardes ¿cómo han logrado ustedes sobrevivir a ese problema a ese olor nausabundo a la plaga de pulgas muchas veces a las ratas durante tanto tiempo? pues el problema es que si no tienes otro remedio que vivir aquí ¿a dónde te vas a marchar? y tienes que pues desgraciadamente convivir con esta infección diariamente todos los vecinos porque ahora mismo el grupo de personas que están aquí no son muchas pero es que todo todo el mundo trabaja lógicamente la hora que es pero es que los vecinos están ya desbordados con este tema llevamos años con este tema y esto sigue igual o sea caso omiso en el tema de las instituciones y ahora de que esto se ponga en marcha pero vamos a ver Maricarmen yo creo que por ley nos pertenece nos pertenece vamos a ver ese alcantarillado se queda en un punto tiene que pasar por una finca privada tendrá un propietario ustedes han hablado con él esos propietarios ahora mismo son herederos porque fallecieron los propietarios hay herederos en su momento desde la concejalía del distrito nos solicitaron los teléfonos de los herederos y se les pasó y todavía estamos esperando la respuesta pero yo creo que ya si tú me dices se dice que es un solo vecino que se va a beneficiar pero estamos hablando de un número de vecinos o sea no somos dos ni tres son bastantes vecinos y esto es insoportable y hemos ido pues a todos los meses yo creo que todos los meses con el tema este y no tenemos respuesta pero que se pase que se pase un teléfono lo estábamos aquí bueno lo pensamos todos que se pase un teléfono a la administración pública en este caso al ayuntamiento para que se pongan en contacto con esos herederos y todavía no lo hayan logrado y necesariamente sanidad tiene que intervenir para solventar ese problema si estamos hablando de que hay ratas de que hay pulgas sanidad tiene que adoptar medidas hay un problema serio y clarísimo con el saneamiento en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria conozco el problema de Llanos de María Rivera existe en otros casos el problema y a mí me cuesta mucho ver este problema que a lo largo de los años siempre se van intentando solucionar diferentes problemas de saneamiento vemos como la concejala no da respuesta a los vecinos por supuesto tampoco al programa y esto es un problema en el que también tiene que intervenir Emalsa que es una empresa participada públicamente que el gobierno actual del ayuntamiento dijo que iba a municipalizar y que no ha hecho en el mandato anterior estuvo intervenida gracias a digamos a la decisión del pleno municipal eso quedó en nada y Emalsa y el ayuntamiento deben poner todo de su parte para que esta situación que es lo que interesa se pueda solucionar yo he estado por ahí de hecho con mis compañeros y francamente porque por la tele no podemos oler pero es insostenible la situación de esos vecinos vamos a ver yo estoy sorprendido porque efectivamente aquí también estuvo están hablando del año 2009 se han pasado 10 años estuvo el concejal de agua no puede estar 10 años sin dar respuesta a un problema como este yo conozco perfectamente el tema de saneamiento nosotros estamos en el municipio del Paso que es un municipio pequeñito tratando de poner en marcha la red no se ha puesto lógicamente porque bueno aquí lo vemos claro si la red principal no sé si es una red principal o una red secundaria que tiene que enganchar a una principal estamos hablando de 18 metros me parece que escuchar antes pero vamos a ver que hace un ayuntamiento cuando se sabe que hay unos herederos que hay una finca privada que podría pasar la red de saneamiento por esa zona ustedes no se ponen en contacto con esos herederos para solventar este problema que estamos viendo que se va agravando conforme pasan los años a ver lógicamente esto es un tema de interés municipal y hay herramientas para solucionarlo yo estoy sorprendido porque han pasado 10 años sin solucionarlo se apropian las propiedades para hacer un túnel no se va a apropiar para hacer un saneamiento aquí hay un tripartito que se nota que no está funcionando le interesa mucho más los carnavales que solucionar los problemas de los vecinos y la verdad que es tremenda esta situación porque a mí lo que me duele de todo esto como bien ha dicho Elicet es que la concejala no ha querido reunirse con los vecinos en 4 años no ha pasado por allí con lo cual la situación ya se pasa de castaño oscuro o sea como ha dicho Natalia puede llegar en un momento en que se convierta en un problema de salud pública y ya lo es a ver Maricarmen que quería decir no, no, no perdona que interrumpa pero no es cierto o sea la concejala si ha estado y chito en el donde está el problema donde está el foco ha estado reunida con los vecinos ha estado reunida con la directiva de la asociación de vecinos entonces que soluciones les aporta no quiero recordar no quiero mentir ha estado el concejal de agua también ha estado aquí es el que lleva el tema de Malsa y la única solución que nos dio a los vecinos es aumentar el día de bombeo o sea conforme son dos veces en semana venir tres veces en semana a lo cual se les puso yo creo que es mucho mayor gasto bombear tres veces en semana que ponernos de acuerdo y empezar ya a hacer la obra yo creo que nosotros vamos a hacer desde aquí un llamamiento sobre todo al ayuntamiento para que se pongan contacto con ustedes también con esos herederos a los que ustedes tienen el teléfono y se lo pasaron a la administración pública para que se solucione lo antes posible porque está claro que así ustedes no pueden seguir Maricarmen estaremos muy pendientes de este caso muchísimas gracias gracias a ustedes gracias gracias es un problema que vienen arrastrando desde hace una década madre mía aguantando su olor esa plaga de ratas esa plaga de púdidas pero independientemente tengo que pasar por una propiedad privada vamos a ver cualquier cuestión que sea de interés público como puede ser la carretera o cualquier otra cosa la administración tiene competencia suficiente para solventar el problema no necesita que haya un conflicto entre lederos para que pueda pasar por ahí el agua es que puede hacerlo la administración vamos de un conflicto a otro atenta Natalia porque vamos a hablar de un cartel que ha generado muchísima polémica en el norte de Tenerife en la victoria un cartel para presentar las actividades del mes de la mujer y lo vamos a hacer lo vamos a hablar con el alcalde de la victoria pero será después de saludar a Paco Luis para conocer el avance de los servicios informativos Paco Luis muy buenas tardes comenzamos semana ¿cómo estás? ¿qué tal Rebeca? muy bien por aquí muy buenas tardes a todos en la mesa también en casa vamos a empezar la semana con energía vamos con el repaso a la actualidad de este lunes y empezamos en los tribunales porque hoy terminaba en la audiencia de las palmas el juicio contra una mujer conocen ustedes el caso a la que se le acusa tremendo de haber matado a su hijastro de nueve años de una brutal paliza esto ocurrió en 2016 al padre se le acusa de omisión hoy reconoció su responsabilidad al conocer los malos tratos habituales que sufría el niño en esta tercera sesión las partes han expuesto sus informes finales la fiscalía pide 27 años de cárcel para ella la defensa ha puesto sobre la mesa dos posibles atenuantes el estrés al que estaba sometida y que había colaborado con la justicia ella ha pedido perdón otro caso diferente la policía nacional ha detenido a un médico médico de cabecera por presuntamente abusar sexualmente de hasta 20 mujeres y todo eso en su consulta médica en un centro médico que está en las palmas de gran canaria los hechos se descubrieron a raíz de la denuncia de una de las pacientes cerca de un centenar de mujeres había solicitado un cambio de facultativo al parecer por este motivo y hoy se cumple en 15 años ya del mayor atentado terrorista que ha sufrido España varios actos han recordado aquí en Canarias y en el resto del país a las 193 víctimas mortales y a los más de 1800 heridos que dejaron aquellos trágicos atentados del 11M en el que una célula islamista detonó 10 paquetes bomba además del que hicieron estallar posteriormente para inmolarse en un piso de Leganés en Madrid bueno pues esto es todo pero es solo un avance Rebeca y a todos en casa estaremos con estas y con el resto de las noticias como siempre a las 20 y 25 arrancamos les esperamos ustedes quedan ahora en la mejor compañía con Buenas Tardes Canarias Muchísimas gracias Paco Luis y yo te invito a que te quedes con nosotros porque además vamos a tener el testimonio de una superviviente de los atentados del 11 de marzo aquí en Buenas Tardes Canarias lo vamos a recordar estuvo con nosotros la semana pasada pero también vamos a hablar de ese polémico cartel para celebrar el mes de la mujer en la victoria en el norte de Tenerife y lo vamos a hacer con su alcalde Haroldo Martín muy buenas tardes muy buenas tardes Rebeca y a todos los que nos escuchan gracias por estar con nosotros un cartel que no ha gustado mucho enseguida lo vamos a abordar con usted le pido que se quede a la espera pero nosotros no solo vamos a estar en la victoria también vamos a estar muy cerquita en el puerto de la Cruz porque así a golpe de tacón han vivido su carnaval todo a la vuelta de publicidad vean tengo realmente 19 y medio esto lo hago yo en la capintería mi padre mi suegro y así disfrutarlo ya estamos de vuelta y como les contábamos antes de irnos a publicidad nos vamos a ir hasta el norte de Tenerife hasta la victoria donde un cartel con una serie de actividades presentada por el ayuntamiento para celebrar para conmemorar el mes de la mujer ha generado muchísima polémica y ahora van a entender por qué vean este es el cartel que ha sacado el ayuntamiento de la victoria con motivo del día de la mujer y fíjense en las actividades que proponen taller de cocina taller de protocolo e incluso taller de arreglos y decoración nosotros hoy hablaremos con todas las partes afectadas va destinado a las mujeres y es verdad que si te pones a pensar en el tema del machismo y demás pues sí lo veo un poco mal porque las mujeres también podemos hacer otro tipo de actos hay taller de protocolo de arreglos florales todo lo que pongan está bien ¿tú no crees que a lo mejor son talleres un poco anclados en el pasado? pues es que yo en el pasado tuve un taller de cocina que me ha ido bastante bien me parece excelente porque da ocasión a que las mujeres sepan más cosas para poderse defender debido a la polémica en redes sociales nos hemos venido hasta el ayuntamiento para conocer la postura del consistorio se ha entrado a valorar determinadas cosas puntualmente sin tener en cuenta que es un programa diverso que está hecho para un mes entero yo invito a todas las mujeres a todos los hombres que quieran unirse a nosotros para luchar por la igualdad que bueno que aporten que aporten ideas que se reúnan con nosotros ¿no cree que a lo mejor son talleres que están anclados en el pasado? bueno yo creo que hay que estar abiertos a mejorar yo creo que es bueno mejorar en todo en protocolo en cocina en lo que sea y compartir con los hombres por supuesto que sí no queremos excluir a nadie después de que 40 mil personas se manifestasen en Tenerife por la igualdad entre hombres y mujeres desde la plataforma 8M no entienden esta propuesta muchas compañeras hemos manifestado nuestra sorpresa porque es realmente sorprendente que en un ambiente en el que estamos luchando por la igualdad tantos millones de personas en el que realmente hemos manifestado nuestro deseo de superar lo que llamamos mandatos de género ¿no? los estereotipos y los roles tradicionales para mujeres y hombres pues en una actividad precisamente vinculada al 8 de marzo muchísimas actividades reflejan precisamente los mandatos y los roles tradicionales de las mujeres que entendemos que tendrían que ser actividades un poco más alternativas pues sobre eso vamos a debatir Natalia yo sé que tú participaste en las manifestaciones del 8 de marzo hace tan solo unos días fue el día de la mujer feminista de raza convencida ¿qué te parece esa serie de actividades? ¿qué te parecen? sinceramente Rebeca no me sorprende no solo es el ayuntamiento de la Victoria quien suele hacer este tipo de actividades varios ayuntamientos que las hacen obviamente el cartel no tiene más que verse siendo sexista desde talleres de manicura hasta cualquier otra cosa ahí lo que hay que partir de la base es lo que acaba de explicar Ana Hernández de los roles de género o sea si nosotros seguimos atribuyendo roles masculinizados y roles feminizados seguiremos teniendo profesiones feminizadas y profesiones masculinizadas ¿para eso es un cartel machista? es un cartel totalmente machista perdón sexista para ser ajustados al término pues se lo vamos a preguntar también al alcalde de la Victoria Haroldo Martín alcalde muy buenas tardes muy buenas tardes Rebeca por aquí han catalogado ese cartel de sexista bueno creo que depende con la óptica que se mire cada uno tiene su propia opinión al respecto pero así lo que tengo que decir es que se hizo con la mejor intencionalidad del mundo para defender los derechos de las mujeres y la igualdad entre hombres y mujeres de hecho en esos talleres que están comentando que parece que el programa no tiene otra cosa ahí precisamente algunos de ellos son impartidos precisamente por hombres y lo que llamamos es a la participación de todos y también me gustaría que estas personas que hacen este tipo de críticas se fijaran que por ejemplo hemos hecho una gala solidaria para una asociación contra el cáncer en la que recaudaron mil ochocientos y pico euros que también hay una comedia de Concha Velasco a la que van a acudir más de doscientas personas este tipo de cosas yo creo que están también en el programa por lo tanto no hay que fijarse solamente en pequeños detalles que yo creo que también son importantes y hay que estar también abiertos a mejorar ese taller por ejemplo de lo que sea de cocina de arreglos florales o de protocolo porque no porque no porque no porque no mejorar en protocolo porque no mejorar en este tipo de cosas hombres y mujeres no se les cierra la puerta a nadie es un programa inclusivo aquí no se excluye a nadie otra cosa es que no haya participación a mí me gustaría que todas estas personas aporten algo que se pongan en contacto con nosotros estamos dispuestos a mejorar y también tengo que decir que esto no es solamente un mes el Ayuntamiento de Victoria apuesta por ese mes en reforzar la defensa y los valores de las mujeres pero también apuesta durante todo el año pero alcalde yo también se lo digo como mujer hace tan solo unos días celebramos el Día Internacional de la Mujer se quieren romper muchos techos de cristal se quieren romper muchas barreras se quieren romper esos roles que están instaurados muchas veces todavía en la sociedad cuando una lee un cartel para celebrar el mes la semana de la mujer y lee que lo que se imparten son cursos de pedicura y manicura cursos de protocolo cursos de cocina que son roles que tradicionalmente se han feminizado pero que nosotros queremos romper con ellos usted entenderá que se puedan herir sensibilidades mire usted vamos a ver este tipo de este tipo de talleres han sido además propuestos por una asociación de mujeres que se llama La Victoria en Femenino y de hecho son impartidos por personas que están asociadas a ese colectivo por lo tanto lo que estamos haciendo es atendiendo a la demanda de las mujeres victorieras y por supuesto con la participación de todas aquellas mujeres de cualquier otro lugar que quieran venir a nuestro municipio yo creo que repito no es un taller no son no es un programa es inclusivo no excluye a nadie y de hecho ya digo lo que queremos es dar participación y me gustaría también que como dije ya antes que todo el mundo aportara estamos abiertos a mejorar y de hecho no solamente nos centramos en este mes lo reforzamos como dije pero también estamos todo el año impartiendo talleres y charlas en todos los colegios del municipio yo creo que estamos haciendo una labor conforme a los criterios establecidos y conforme al objetivo de mejorar la participación y la igualdad entre hombres y mujeres partiendo de la base de los más pequeños que son estos los que nuestro futuro y los que de verdad van a estar bueno un cartel que el alcalde lo queremos comentar aquí en mesa quédese con nosotros alcalde un cartel que el alcalde dice que va en favor de la igualdad al menos con esa intención se diseñó no se me ha dado la oportunidad o no sé si se me dará de poderle preguntar al alcalde pero si bien es cierto que ellos tienen una asociación de mujeres que es a la que él ha hecho ilusión lo que sería interesante es que nos contestara qué tipo de actividades conjuntamente junto con la concejalía de igualdad realiza esa concejalía de que ellos tienen igualdad junto con esa asociación de mujeres todas las actividades a lo largo del año incluido en años a interiores van en el mismo sentido no puede decirnos este señor que un cartel que va dirigido entre otras actividades a manicura semipermanente vaya a ser un cartel dirigido a tanto sexo masculino como sexo femenino eso no puede ser un argumento de base para la celebración del día de la mujer porque la manicura permanente hasta donde yo llego y mis conocimientos me llegan de estereotipo estereotipado o semipermanente todavía por decir menos la normalita a lo mejor se la hará algún hombre pero semipermanente me cuesta mucho pensarlo entonces lo que yo quiero incidir es que usted está manifestando algo que es totalmente contradictorio a la realidad yo conozco su ayuntamiento además conozco su concejalía y conozco a la asociación porque llevo muchos años trabajando en políticas de igualdad y me consta que sus actividades formativas y actividades con las mujeres no solo el día de la mujer suelen rondar siempre los mismos tipos de acciones totalmente sexistas bueno pues para alusiones vamos a dejar que conteste el alcalde y enseguida se pronuncian aquí en la mesa alcalde me diga cuáles son las que ha hecho diferentes mire vamos a ver creo que creo que está este punto de vista creo que es erróneo totalmente me gustaría digamos que actividades ha hecho diferentes sí sí por supuesto que sí actividades de todo tipo mire hemos llevarlas a cenar por ejemplo además hemos puesto en valor no por supuesto no perdón perdón me puede dejar hablar me puede dejar hablar vamos a ver hemos puesto en valor a las mujeres de todos de todos los colectivos de la sanidad de la banda de música de las personas que están implicadas en el mundo de la cultura y la sociedad del municipio a todos los tipos de actividades que desarrollan las mujeres en asociaciones en visitas a personas necesitadas todo esto lo hemos puesto en valor y las hemos homenajeado es decir siempre estamos luchando por poner en valor todo lo que desarrolla la mujer y le digo estamos abiertos estamos abiertos a la participación y a que aporten otro tipo de cuestiones por supuesto que sí hay asociaciones que viviesen ya me gustaría pero vamos a ver pero Rebeca hay asociaciones muy importantes donde se puede aportar sobre todo perspectiva de género que es lo que le falta a este cartel y a esta asociación perspectiva de género la aconsejaría perspectiva de género no creo que es un cartel malintencionado lo que sí creo que se está atacando injustamente al alcalde que lo estoy viendo y la verdad que me estoy creyendo lo que dice porque yo creo que lo que ha tratado de hacer entre otras cosas ha hecho una dala contra el cáncer en el que la mujer era es que no tiene que ver la gana contra el cáncer por el día de la mujer es que ni siquiera no creo que haya habido una malintención espera déjame terminarlo por favor Lito y está viniendo la gente de fuera la gente de fuera de la victoria a criticarlos cuando hemos visto un vídeo con mujeres de la victoria que estaban encantadas en la mayoría de los casos y diciendo incluso yo voy a decir una oye a mí uno es libre de opinar en la victoria en la victoria yo creo que hay algo de sacar el delicio y buscar el enfrentamiento entre el hombre y la mujer cuando él lo que quiere hacer y lo ha dicho muy claro es si termina ya para que podamos hablar todo porque es normal es normal que ponga un taller de decoración del hogar o sea es decir no puede poner un taller de decoración gente con un mal gusto yo tengo muy mal gusto a lo mejor no puede decorar otra cosa sino el hogar para decorar el hogar van a ser los hombres evidentemente creo y yo creo que todos vamos a partir de la misma base de que este programa no está hecho con una intencionalidad de ser sexista o de asignar a las mujeres estos problemas ¿a ti te lo parece? y leyendo la serie de actividades evidentemente yo creo que no es el programa más afortunado de todos los programas que podríamos ver para un meter a la mujer yo creo que estas actividades si las mujeres de la victoria o de esta asociación las demandan pues podrían realizarse pero creo que un programa más correcto y más más adecuado al momento de la meta más adecuado al meta de la mujer para promover la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres debería tener actividades destinadas a promover esa igualdad y yo creo que hay algunas de estas actividades que potencian y yo espero que los colegios no vayan a con esa intención de promover los roles de género potencian esto yo creo que no hay una intencionalidad me consta que se está haciendo autocrítica al respecto y que se van a incluir otro tipo de actividades y por lo tanto creo que eso es importante yo lo que digo para empezar yo creo que el concepto del 8M no es un día de celebración hacia la mujer porque no es un día de celebración es un día de lucha por los derechos de la mujer un día que nos corresponde a todos y a todas entonces en ese sentido el programa también va mal orientado ellos lo han planteado como un programa de celebración para que las mujeres ese día salgan hagan y participen en talleres y en actividades no lo que hay que hacer es incluir un programa donde sea inclusivo los hombres y las mujeres y realicemos actividades de manera conjunta o hagamos charlas de sensibilización charlas de sensibilización yo creo que ha sido una de las palabras que más ha repetido tratamos de hacer un programa inclusivo ¿qué quieres que te diga Willy? yo no te veo en un taller de manicura semipermanente yo no he visto las uñas las mujeres sí se las pintan las mujeres sí se las pintan yo estoy acuerdo con Willy en una cosa solo y en que este programa no está hecho con mala intención yo creo que después de oír al alcalde podemos estar todos de acuerdo que no está hecho con mala intención ahora bien el problema es mucho más profundo el problema si queremos quedarnos en la si queremos atacar a la raíz tendremos que ir al programa y es un problema de educación estas cosas ocurren porque parecen normales como estamos viendo no es un problema de mala intención es que estas cosas parecen que son normales ¿es normal que las mujeres se pintan las uñas? está demasiado erradicado la sociedad alcalde me gustaría que hablas en serio alcalde ya que tenemos otro alcalde aquí el alcalde del paso ¿qué le parece este programa de actividades para conmemorar para celebrar el mes de la mujer Sergio? bueno yo voy a hacer un punto de autocrítica diciendo que sí que me parece un tanto desafortunado sobre todo a algunos de los de las cuestiones que se plantean pero efectivamente coincido con el resto de los compañeros que probablemente la intencionalidad era otra lo peor que puede tener el cartel probablemente sea el título que tiene y el momento en que se en que se quiere impartir son talleres que efectivamente yo creo que en todos los municipios demanda la ciudadanía por no decir un colectivo en concreto en mi municipio es así yo tengo una concejala de servicios sociales que vela y defiende muchísimo trabaja muchísimo por los temas de igualdad y también se imparten este tipo de cursos lo que pasa que bueno asociado no asociado a un tema de la mujer exclusivamente y menos tres o cuatro días después de celebrar pero aquí se ha hecho un poquito de autocrítica lo hemos escuchado en palabras de la alcalde de Aroldo Martín que continúa con nosotros alcalde esperemos que debates como este que se están teniendo aquí en un programa que ve muchísima gente aquí en Canarias pues sirva para algo usted ha hecho autocrítica ha recalcado que es un programa inclusivo pero está conmigo que se puede mejorar de cara a próximas ediciones y ojalá que sea así yo le agradezco de verdad infinitamente que haya dado la cara y que haya defendido ese programa y que esté con nosotros hoy aquí no, no, sí pero además me gustaría puntualizar si me lo permite un par de segundos nada más me gustaría saber qué es lo que han hecho otros ayuntamientos o el compañero alcalde no solamente en momentos puntuales sino a lo largo del año que esto es un programa para un mes para reforzar la igualdad entre hombres y mujeres que no se le cierra la puerta a nadie todo lo contrario puede asistir todos los hombres que quieran de hecho están asistiendo y todos que nos diga el número por favor que nos diga el número a esta señora que defiende los derechos de las mujeres me gustaría que se sentara conmigo que me conociera que conociera a mi concejala de bienestar social sobre la que recae esta responsabilidad de verdad me gustaría que aportaras algo también a nuestro municipio y a nuestro programa pues nunca te he visto por aquí aportando nada y por lo tanto de verdad me encantaría pues ya la tienes hecha la invitación para que participes y para que aportes al programa y más desde un sillón yo creo que hay que implicarse y antes de ser crítica pues compartir con los demás y aportar ideas y soluciones a los que estamos abiertos por supuesto pues lo dicho usted se ha explicado no es una cosa puntual y yo le agradezco que haya estado hoy con nosotros está claro que ese cartel como todo en la vida se puede mejorar y ojalá que la próxima edición esté un poquito más afortunada o sea un poquito más afortunada gracias alcalde Aroldo Martín alcalde de la Victoria un saludo muchas gracias a ustedes muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de explicar todo este jaleo que ha habido con esto yo creo que un poco desafortunado para eso estamos para dar voz a todos gracias alcalde lo dicho nosotros vamos a dejar este asunto a un lado ese polémico cartel de la Victoria nos vamos a ir con José a ver que preguntas nos plantea esta tarde José hoy Rebeca tendremos muchísimo carnaval en Buenas Tardes Canarias el pasado sábado el carnaval de Santa Cruz de Tenerife tenía su broche de oro con 400 mil personas en el concierto de Juan Luis Guerra ¿qué quieren? nosotros vamos a puntuar ese carnaval a través de de todos los vecinos de Santa Cruz ¿quieren saber cómo han puntuado los ciudadanos de Tenerife el carnaval de este año? pues quédense con nosotros porque en unos minutos lo descubriremos y también nuestro reportero Mati Charachero Juan Antonio Cabrera estuvo en el entierro de las sardinas del carnaval de las palmas de Gran Canaria que tuvo lugar este domingo ¿quieren saber cómo se lo ha pasado Juan Antonio? pues tampoco se pierdan en unos minutos Buenas Tardes Canarias porque lo van a ver todo ese entierro de las sardinas del carnaval de las palmas de Gran Canaria y también en el puerto de la Cruz en Tenerife fue esa famosa carrera de tacones y nosotros no quisimos perdónosla habrán habido muchos accidentes ¿quién habrá conseguido ganar esta edición? pues ya saben no se pierdan Buenas Tardes Canarias porque traemos hoy muchísimo carnaval ahora continuamos con nuestra mesa de debate habitual Rebeca gracias Josi nosotros hoy nos vamos a poner serios para recordar esa tragedia de la que se cumple en 15 años que se vivió en la estación de Atocha en Madrid el 11 de marzo del año 2004 un día que cambió la vida de muchas personas para siempre la semana pasada tuvimos el privilegio de contar en este programa con la visita de una de las supervivientes de ese fatídico día en nuestras historias de BTC y hoy queremos ofrecerles un resumen de ese testimonio que ofreció aquí en este programa cogiste un tren que no solías coger que no me correspondía que no te correspondía íbamos de pie y el tren llegó a Tocha Renfe que es donde la gente ya se baja para hacer transbordo y demás yo continuaba con lo cual aproveché que la gente se bajaba para sentarme y esperar a llegar para que esas puertas se abrieron la gente se bajó la gente subió y se cerraron y el tren ya no arrancó ser una víctima de los atentados del 11 de marzo marcó un antes y un después de mi vida miré por la ventana y era como gris estaba como si hubiera humo y recuerdo que me quedé como diciendo que raro pero tampoco en ese momento no pensaste que era un atentado ¿verdad? ni en ese momento ni mucho tiempo después no la mente no yo opino que 15 años después todo el mundo pensamos que pueden poner una bomba en un tren distintas formas de atentar pero hace 15 años eso era impensable cuando se produjo la explosión se me caían cosas en la cabeza y sentí calor en la cara notaba que tenía peso encima peso encima yo no podía ver lo que tenía fueron las personas que me sacaron de allí las que me lo contaron y al final por como yo presentaba las heridas toda la parte de mi cuerpo que estaba tapada por otros cuerpos fue la que no se quemó ¿de alguna forma te salvaron esos 6 cuerpos? no, de alguna no, me salvaron tuve una rotura de cráneo rotura de espalda un traumatismo en los pulmones en el estómago se me quemaron las piernas se me rompió tuve una fractura abierta en el pie izquierdo madre mía siempre pienso que me pasó algo malo pero no lo peor creo que estuviste un mes en coma ¿verdad? un mes tremendo tremendo difícil cinco años para recuperarme del todo para volver a a ser bueno tener una condición física parecida a la que tenía cuando me ocurrió mi vida tiene un antes y un después del 11 de marzo si hoy me dijeran ya está terminado estás preparada para irte sí 193 fallecidos y entre ellos hay uno más que es la ese bebé que tenía ese bebé no nacido que tenías en la barriga sí él no pudo nacer si no vuelve a ocurrir es porque no quieren pero no porque no se pueda entonces eso me da pánico ese día yo creo que sin duda alguna estaba marcado en rojo la historia de todos los españoles y seguro que ustedes recuerdan dónde estaban qué estaban haciendo cómo se enteraron de lo que pasaba en Madrid Pedro yo estaba en la redacción de la provincia viviendo el día más impactante que he vivido como periodista se movilizó todo muy rápido y la verdad es que empezaron todos los compañeros a trabajar de una forma que a mí me llamó mucho la atención y repito para mí es el día más impactante que he vivido como periodista yo estaba en Estados Unidos trabajando no me enteré hasta que llegué a casa y me metí en internet y la verdad que me sorprendió mucho porque las primeras noticias apuntaban apuntaban a ETA a mí me parecía demasiado grande el atentado como para que para que ETA pudiera haber organizado algo así se acercaban unas elecciones entonces estaba muy confuso había yo había vivido y pasado muchos años en Madrid con lo cual pues estaba bastante inquieto sobre todo por la distancia ¿no? ¿y tú Eliezer? tenía 13 años nos enteramos en el colegio estaba en segundo de la ESO y teníamos siempre a las 9 de la mañana un cuarto de hora en mi colegio para compartir diferentes vivencias y recuerdo que ese día fue súper impactante todo el mundo llorando todos los niños llorando los profesores no sabían qué hacer y la verdad que fue un momento que se me quedó marcado claramente como niño Sergio ¿dónde estabas? ¿qué estabas haciendo? en ese momento trabajaba en el aeropuerto René Sofía en el sur de Tenerife y bueno la noticia corrió como la espuma nos enteramos todos nos quedamos todos impactados nos fuimos a buscar una televisión en el bar precisamente para irnos enterando yo le he hecho un seguimiento a lo largo de todos estos años y me he quedado muy preocupado porque al final no se sabe muy bien la verdad no se ha contado oficialmente las cosas pero bueno hay muchas dudas la comisión que se creó a posteriori es adoptar una serie de medidas de seguridad para poner en marcha y sobre todo el protocolo de detección a las víctimas y a sus familiares por si volviera a pasar ojalá Dios no lo quiera un atentado de este tipo de esta magnitud la verdad es que no hay que confundir porque la verdad se sabe perfectamente o sea la verdad fue un atentado yihadista por mucho que el partido popular intentara confundir a todos los españoles porque se acercaban unas elecciones y palabras textuales de Aznar era como hayan sido ETA ganamos las elecciones o incluso yo iba a decir barremos en las elecciones como ya ha sido no fue así pero no es una cuestión política yo no quiero trasladar esto hasta este tema pero es verdad sí pero es verdad que no ha habido una cadena de custodia en muchos momentos ha habido una serie de cuestiones que dejan la duda por lo menos yo terminaba de trabajar llegué a casa y empecé a ver los rótulos que estaban pasando en ese momento y ya me quedé sorprendido empecé a ver las imágenes y sí estoy de acuerdo tiene una connotación política muy importante porque se daba por hecho que iba a ganar un partido determinado le daban una mayoría y le dio la vuelta por haber mentido en ese momento cuando anunciaron que había sido ETA no fue tan importante que hasta la rotativa del país paró para sacar una nueva edición esa jornada en la que se produjo una huelga de una manifestación enorme en Madrid había una entrevista muy muy interesante al jefe de los TEDx en aquella época que él explica muy bien aunque dentro de su de su de lo que puede contar pero cuenta muy bien como ellos ya sabían desde el primer momento por el material explosivo que se había utilizado que no era ETA porque era una dinamita distinta a la que solía utilizar ETA y que empezó el gobierno español a mandarle a las embajadas a las embajadas y a las mismas oficiales advirtiéndole que había sido ETA y que él todavía a día de hoy no entiende por qué por qué lo hizo eso yo sí lo entiendo fue un motivo político y tú Natalia algo más que destacar donde estaba estaba trabajando en mi despacho pero quiero destacar que a Mónica la conozco tengo una relación personal bastante íntima con ella en el sentido de que su marido es el padrino de mi hijo entonces la conozco desde hace muchos años y lo que quiero destacar es la lucha y la capacidad de fortaleza que tienen esta gente tras una tragedia como esta y Mónica es una luchadora sigue siendo una luchadora y ha aprendido a vivir una mejor segunda vez yo te digo Natalia que yo vivía en Madrid y fue una auténtica tragedia no fuimos a clase había muchísimo miedo entre todas las compañeras y sobre todo temor por aquellas que habían salido temprano y congían en cercanía no se sabía lo que pasaba porque la telefonía se colapsó pero bueno nosotros teníamos que recordarlo en un día como hoy dejamos esa tragedia a un lado que siempre estará en la memoria de todos los españoles tenemos que hablar la vida es así muchísimas gracias a todos de carnaval porque este ha sido un fin de semana de carnaval apoteósico prácticamente en toda Canaria el entierro de la sardina en las palmas de Gran Canaria ya lo saben este pasado fin de semana dicen que 400.000 personas hubo en Santa Cruz de Tenerife al son bailando al son del gran Juan Luis Guerra era impresionante estar allí y sobre todo ver las imágenes aéreas que se han tomado de la capital tinerfeña lo vamos a abordar lo vamos a hablar con el alcalde de Santa Cruz de Tenerife a la vuelta de publicidad ya estamos con ustedes llega nuestro recorrido carnavalero hoy por todo el archipiélago todo el archipiélago con tacones mira que ha habido carnaval en todas las islas mucho mucho y lo que queda tú sabes que hay una carrera de tacones en el puerto de la cruz que fue el viernes pero de hombres masculinas solo pueden participar hombres enfoca los tacones de Rebeca mira mis tacones yo con eso no podría no llegas ni aquí a la esquina bueno ponemos las mejores imágenes te parece si venga vamos a ver esa carrera de tacones del puerto de la cruz 25 años cumple mascarita ponte tacón aquí en el puerto de la cruz y ahora mismo van a comenzar a medir los tacones nosotros vamos a mostrarles todo lo que ocurre estuvimos con ellos con la seña Juana en el previo en el ensayo y ya armaron la tarta claro claro estábamos ahí con la silicona pegando última hora y terminándolo todo y al final lo terminamos y armaron la sorpresa que era la tarta el 25 aniversario aún quedan más sorpresas todavía no hemos subido al escenario todavía no hemos empezado café, té, más pan querés que les da chocolatina 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 ay gracias ya tenemos chupada y sin chupar y hasta sin chupar ¿qué medida de tacón llevan las zapatas de Vinter? el 55 llevamos 8 centímetros o sea lo que son 8 centímetros de toda la vida 8 centímetros que esto es lo mejor que tenemos en el puerto mascarita que son los más valientes y cuántos son 19 y medio disfrutarlo en apenas unos minutos comenzará la carrera ¿qué te pasa? que todavía no ha empezado la carrera ya está sudando porque me puse las tetitas este año me costaron una pasta 10 años para pagarlas y los zapatos de Carolina Herrera de 15 ¿cuántos años llevas en el mascarita? yo creo que desde los 18 ¿cuántas veces estás partido un tobillo o una paleta? hasta hoy ninguna porque tengo mucho glamour caminando voy a caminar con glamour con glamour en torno a 450 participantes salen ya desde aquí desde San Termo hasta la plaza del charco arranca mascarita ponte el tacón cruzadito pinche la rueda solo mañana no lo repito el tacón mira que es ¿cuánto mide? 15 centímetros ¿quién fue el que rodó un poquito? yo ¿algún daño? mañana me entero ¿cuál de las pruebas te está resultando más complicada? la salida ¿más que la rueda? esto yo ya pasé la ITV están los más hábiles y luego estás tú perdí el equilibrio necesito agua así se vive aquí en el puerto de la cruz el mascarita ponte el tacón cumpliendo 25 años y llorando porque no queremos irnos nos despedimos desde el puerto el año que viene que bien se lo pasan el año que viene te quieres ir en el puerto de la cruz con tacones de 15 centímetros como aquí no llegas ni a la meta no llego que va 15 centímetros son 15 centímetros muchos bueno carnaval de Santa Cruz de Tenerife puso su broche de oro este sábado 400.000 personas vaya récord 400.000 para ver el concierto de Juan Luis Guerra Rebeca y fue un conciertazo vamos a saludar al alcalde de Santa Cruz de Tenerife las imágenes aéreas de la capital tinerfeña son sin duda alguna espectaculares alcalde muy buenas tardes hola muy buenas tardes supongo que orgullosísimo de su ciudad pues muy contento feliz después de que todo el carnaval haya transcurrido extraordinariamente bien y el sábado yo creo que fue el broche de oro miles de personas no solo de Santa Cruz de todo Tenerife de toda Canarias disfrutaron de nuestro carnaval de día tarde noche en una jornada con 18 horas ininterrumpidas de música en diferentes escenarios lo vivimos que se llenaron que se llenaron por todos lados lo vivimos porque estuvimos allí alcalde a Santa Cruz de Tenerife le subió la bilirrubina usted se lo esperaba tanta gente mira no desbordó todas nuestras previsiones no esperábamos un colapso tan grande yo que llevo muchos años saliendo en nuestro carnaval como un carnavalero más tengo que decir que nunca vimos tantas calles colapsadas de tanta gente que prácticamente no se podía pasar no se podía llegar a la zona del concierto de Juan Luis Guerra y realmente contento yo quiero felicitar al pueblo de Santa Cruz al pueblo de Tenerife al pueblo de Canarias que fueron un pueblo cívico que sabe disfrutar del mejor carnaval del mundo de la mejor manera posible eso hizo que los incidentes fueran mínimos con tantas miles de personas disfrutando nuestro carnaval y alcalde hablando del pueblo nosotros hemos salido a la calle para ver cómo han visto cómo han puntuado este carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2019 esté muy atento vamos a verlo el carnaval de Santa Cruz de Tenerife llegó a su fin el sábado con más de 400.000 personas bailando al ritmo de Juan Luis Guerra pero ¿qué nota le ponen los carnavaleros a esta fiesta? a los carnavales de este año les pongo un 7 porque a pesar de que fueron los mejores carnavales del mundo vista en general yo los trabajé y en la calle La Noria donde yo estaba trabajando estaba hecho un asco la calle yo al carnaval de Tenerife le pongo un 6 porque es mucho menor consumiendo droga y bebiendo mucho alcohol yo al carnaval de Santa Cruz de Tenerife le pongo un 8 todo perfecto lo único que es mucho pelotón de gente pero bueno lo mismo de todos los años yo a los carnavales de Tenerife le pondría un 10 porque puede salir todos los días es muy seguro y me lo pasé muy bien pues yo a los carnavales de Tenerife le voy a poner un 9 porque realmente son unos carnavales muy animados y que hay mucha tranquilidad y mucha seguridad yo a los carnavales de Tenerife le pondría un 10 porque no hay sitio donde se disfrute mejor que aquí bueno pues al carnaval de Tenerife le pongo un 10 pero a la limpieza que tiene la gente le pongo un 5 porque los que trabajamos aquí en Santa Cruz sabemos que todo queda bastante sucio por eso el carnaval de Santa Cruz de Tenerife ha sacado una media de un 8,5 un notable alto casi sobresaliente alcalde una media bueno pero yo a la gente de mi carnaval le pongo un 10 o sea a mi gente a la gente que disfrutó del carnaval que salió durante muchos días a la gente de los grupos del carnaval a la gente que organiza el carnaval los que estuvieron trabajando para que muchos disfrutaran desde el organismo autónomo de fiestas pasando por las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado policía local protección civil limpieza que hoy me han felicitado por la actuación de los trabajadores de limpieza la gente de servicios públicos los medios de comunicación los patrocinadores a toda esa gente yo le pongo un 10 y a todos los que participaron en nuestro carnaval con ese civismo que nos caracteriza pues gracias por la parte que nos tocó como medios de comunicación porque hemos dado muchísima cobertura al carnaval de Santa Cruz de Tenerife como debe ser pero una cuestión con la música alcalde que hay quien se ha quejado de que en alguna zona pues no estaba tan alta como otros años se escuchaba más bien bajita el primer fin de semana hubo problemas en algunos sitios concretos que se corrigieron el lunes se dieron muchas circunstancias a la vez yo he hablado personalmente con algunas de las personas de los protagonistas de las zonas que bueno me hacen pensar que se dieron una serie de circunstancias que afortunadamente ya a partir del lunes se corrigieron y a partir del lunes ya no hubo problemas en prácticamente ninguna zona realmente no creo que mucha gente se acordara de eso el sábado durante 18 horas ininterrumpidas en diferentes escenarios tuvimos música y música de la buena sí señor y que lo diga alcalde el próximo año si sale reelegido otra vez como alcalde de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife lo tiene complicado para superar esto porque como se supera dígame usted difícil superar el listón está muy alto demasiado alto quizás elegimos unas artistas y una artista en especial Juan Luis Guerra que está a la altura del carnaval de Santa Cruz de Tenerife y es complicado mantener esa altura vamos a trabajar vamos a hacerlo con la misma ilusión con las mismas ganas que este año y vamos a ver de lo que somos capaces de momento estamos disfrutando lo que creo que es un triunfo de nuestro carnaval fue sencillamente apoteósico lo pudimos vivir allí y es que no se podía caminar por la calle y sobre todo disfrutar de uno de los grandes de Juan Luis Guerra y encima un concierto gratuito para todos los públicos alcalde felicidades y sabe que no te le ponemos la misma que el carnaval de las palmas de Gran Canaria muy buena nota un 9,5 siempre hay cosas que se pueden mejorar el año que viene nos superamos todavía más muchísimas gracias y muchas felicidades de verdad muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias y además Rebeca tú estuviste también en el carnaval de Santa Cruz disfrutaste es un día para estar en el carnaval que recordaremos toda la vida superando ese récord ¿tú sabes quién ha disfrutado todos estos carnavales y este domingo estuvo en las palmas nos ha perdido uno Juan Antonio Cabrera estoy buscando disfraces todavía porque todavía quedan carnavales vamos a ver chicos se acaba el de Santa Cruz y el de las palmas pero ahora hay muchos municipios por carreras que siguen de carnaval te vas a recorrer toda la chipélogo todavía yo voy a intentarlo por lo menos pero en principio quedan kilos y kilos de purpurina por lo menos o más quizás más y mucha pluma mucha pluma porque un carnaval sin pluma querido amiguito pero de momento anoche estuvimos en el entierro de la sardina un poquito triste porque cada vez que se entierra yo es que a ella no me caía muy bien esta sardina yo soy más de caballa pero fuimos al entierro de la sardina vimos como le prendieron fuego en la playa a las canteras y este es el resultado de lo que pasó anoche mismo efectivamente el carnaval de las palmas pone punto y final y lo hace con el entierro de la sardina es monseñor usted es monseñor así cariñosamente ha sido una buena sardina esto ha sido una sardina pecadora pecadora y mala y mala y mala y mala sardina hombre el brazo bueno de la ley le ha bebido todo el coñá de todos los bares de canarias esto es de servicio esto es de servicio claro oye como ha sido esta sardina tu crees que ha sido una buena sardina o ha sido una sardina a quemarla yo creo que se ha portado más se ha portado más hay que prenderle fuego ay por favor la estás pasando mal es un momento difícil pero si me lo ha pasado bien me quedo mal me quedo embarazada me han dicho ya está sardina puedes confirmarlo para buenas tardes canarias estás embarazada estoy embarazada de cuánto tiempo de cuánta pervena dos meses de dos mojollas ponte tu mejor disfraz entra en el carnaval es para ti ven callar ahí la tenemos en la protagonista es una sardina multicolor además de homenaje a la fundación 100 años de César Manrique ahí tenemos a la chuchi chuchi te quiero chuchi nieto como ha sido esta sardina que podrías decirme tú de ella porque dicen por ahí que era una penca bueno si la gente tiene razón una penca pero bueno la penca se va a quemar dentro un ratito y la verdad que no da mucha tristeza pescaditos pescaditos en ingleses son mucho de venir a comer pescaditos aquí más caballa más caballa que sardina acompañado en un buen lingotazo nos ayuda bastante a ti que teo te veo como muy alegre para que estemos a punto de quemar la sardina y te veo como muy alegre es que me ha dejado la tarjeta oro o sea que por eso estás privada que se muera y ya está y esta noche actúo en el Copacabana fantástico bien ahí lo tenemos un año más grande me han dicho que tú la sardina y tú no se llevaban nada bien me quitó bastantes hombres pero ahora estoy feliz porque puedo ir al bingo y puedo acostarme con quien me da la gana ella te tenía mar ahora estoy suelta ahora sí estoy suelta bueno era un día triste porque se nos iba la sardina pero también era un día triste para la familia carnavalera de toda Canarias y del mundo porque fallecía el sábado día de la cabalgata fallecía Miguel Alcántara Cabrera la abuelita del carnaval a la cual yo le quiero dedicar hoy esta sección y a toda su familia evidentemente un abrazo un abrazo muy grande para toda su familia sobre todo pero bueno el carnaval sigue adelante además fíjense la curiosidad murió el día de la cabalgata y lo incineraron ayer día del entierro de la sardina o sea la vida más de 40 años metido en el carnaval ese hombre haciendo la unidad en el cuadro entonces ayer se fue con la sardina pero bueno tenemos otro vídeo porque lo importante ayer unos voladores unos fuegos artificiales la playa de las canteras con miles y miles de personas mire 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 el entierro de la sardina dos ¿crees que fue una sardina tan pecadora como dicen? un poco un poco pecadora vamos a perdonar vamos a perdonar todos sus pecados aquí vemos algunas viudas ¿ustedes son viudas de estas sardinas? sí ¿pero qué tenían ustedes con ella? ¿algún rollito así? un poco de luto por el amigo Miguel de aquí que en paz descanse el pobre si tú de alguna se ha ido uno de los grandes carnavaleros y hay que rendirle un merecido menado sí señor uno de los más grandes de la historia del carnaval y lo mejor que murió el día de la cabalgata y lo entierran en el entierro de sardina hasta yo firmaría eso por lo que nos ha dado incluso por lo que el carnaval también él le ha dado tengo que estar muy agradecidos es un hombre que ha hecho mucho por el carnaval que yo tampoco te veo tampoco te veo muy afectada por lo de la sardina yo esperaba verte peor la procesión va por dentro carnaval 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 señora no la veo yo muy triste para que le vayan a quemar la sardina la veo como contenta y todo estoy súper contenta ay mi niño estás esperando que le echen algo en la bulla a ver Juan Antonio la quiero quemar con tanta prisa para que venga más pronto el del año que viene del año que viene claro que sí todas son vida de ella o sea que ella estaba con todas ustedes a la misma vez y ustedes se dejaban le va la marcha también en el nombre de las murgas de las comparsas y de todas las reinas del carnaval el carnaval 2019 acaba aquí en las palmas pero no se preocupen porque ya queda menos para el carnaval 2020 ¡vámonos! dale 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 al cuero ¿y tanto que queda menos? ¿364 días? menos poquito poquito para el próximo carnaval tampoco queda nada para que vengan las historias de BTC así que vayan al baño un vasito de agua pero nada volvemos ahora con las historias de BTC no se lo pierdan hasta ahora seguimos con ustedes en directo buenas tardes canarias llega el momento de las historias de BTC las historias de BTC hoy tendremos cuatro historias de verdad de superación imagínate una mujer Rebeca que está con su pareja conociéndola y de repente la quema con ácido y le deja el 70% de su cuerpo quemado en estos momentos que estamos viviendo el mes de la mujer es terrible que siga pasando esto en el siglo XXI de verdad cuatro historias que nos van a hacer reflexionar pensar de cómo está una parte de la sociedad vamos a ver empiezan las historias de BTC cara sufrió quemaduras en el 70% de su cuerpo cuando su expareja la roció con ácido una agresión bestial que le cambió la vida y su físico ella viene a contarnos su terrible historia y a decirnos que tiene auténtico pánico a que su agresor salga de prisión y acabe lo que empezó les aseguro que su testimonio es desgarrador Estefanía ha sido víctima de la anorexia desde que tenía tan solo 10 añitos para ella mirarse en el espejo era un auténtico martirio de hecho estuvo a punto de perder la vida a causa de esta grave enfermedad hoy viene a contarnos lo difícil que fue para ella asumir que tenía un serio problema y como consiguió superarlo su padre ha sido fundamental en su recuperación y hoy quiere darle las gracias Vanessa perdió a su hija Lucía a los 7 años a causa de la microcesfalia y atrofia cerebral le aseguraron que si tenía otro niño era imposible que pudiera ocurrir lo mismo ella se atrevió y dio luz a su querido Francis y contra todo pronóstico su hijo también padece la misma enfermedad hoy nos contará como ha sido para ella encajar este duro varapalo después de varios intentos fallidos Mamadou consiguió llegar a Canarias desde Senegal en Patera un viaje complicado en el que casi pierde la vida ahora lleva 12 años en España y aunque todavía no ha visto a su familia él asegura que su drama personal le ha hecho más fuerte y estos son nuestros invitados de hoy y ahora les pido que se fijen en las siguientes imágenes ella se llama Estefanía con 12 años le diagnosticaron anorexia y llegó a pesar tan solo 40 kilos vamos a recibirla Buenas tardes Estefanía Buenas tardes ¿Cómo estás? Bien Bien Bueno a los 12 años te diagnostican anorexia aunque tú aseguras que comenzó a los 9 años ¿no? Sí más o menos ¿Cómo fue todo? Pues la verdad es que fue un cúmulo de cosas pero la mayor parte fue bullying en el colegio y bueno algunos familiares no tan allegados como ¿sabes? como algunos tíos de tus tíos ¿tú fuiste a bullying? Sí ¿por qué? ¿qué te decían en el colegio? me decían muchas cosas gorda ballena de todo un poco yo cuando me veía al espejo pues veía defectos por todas partes ¿y a partir de ahí por culpa de eso empieza un conflicto interno en ti? Sí ¿y comienzas a no comer? Sí ¿cómo hacías? Pues empecé a dejar alimentos y a vomitar también en el colegio y en mi casa y fue algo realmente difícil ¿no? porque uno no sabe por qué empieza pero cuando se ve metido ya ¿cuándo te mirabas en el espejo ¿qué veías? me veía mal me veía gorda y ¿te sentías mal contigo misma? Sí ¿y todo a raíz de esos niños que fue el detonante? Sí ¿cómo hacías para ocultarlo? para que para que no supiesen que estabas comiendo que no estabas comiendo perdón intentaba no comer con mi familia con mis padres y mis hermanas ¿no? y la escondía ¿qué excusas buscabas para no comer con tu familia? que no tenía hambre o que comía después o cosas así ¡qué barbaridad! digo la tiraba el vaso de leche por la mañana cuando se despistaba mi madre o mis hermanas pues lo tiraba por el fregadero yo me sentía cómoda cómoda y también mal ¿y llegaba la hora del almuerzo? intentaba no comer era un poco difícil ¿no? pero intentaba coger cosas alimentos que no tuvieran muchas calorías lo que yo pensaba que no tenía muchas calorías me intentaba llenar de agua o de leche desnatada ¿cuántos kilos llegaste a perder en poco tiempo? bueno fue gradual ¿no? por ese tiempo de pequeña después tuve otros otros momentos en los que lo perdí bastante rápido pero de pequeña fue un poco gradual porque ya te digo era bastante difícil no comer con mis hermanas o con mis padres ¿la familia se dio cuenta de que estabas pasando mal? ¿que algo no iba bien? a los 12 años más o menos es cuando mi madre me lleva a psiquiatras privados y demás mi hermana mi hermana se había dado cuenta antes pero bueno que no le dieron tanta importancia porque pensaban que era cosa de la adolescencia de la niña y no le dieron tanta importancia ¿has contado en esa entrevista previa que hiciste amistades con jóvenes que padecían la misma enfermedad que tú y algunas de ellas se quedaron en el camino? sí sí la verdad ¿hubo momentos en los que para ti mirarte al espejo era lo peor que podías hacer en el mundo? sí aún así yo me miraba al espejo pero era lo peor en mis muslos en mis caderas mis brazos todo me tocaba además y yo siempre pensaba que me sobraba algo algo aunque estuviera súper flaca yo no lo veía y siempre pensaba que estaba gorda gorda y es que es muy fuerte llegaste a pesar tan solo 40 kilos 40 kilos auto lesionaba sí ¿de qué forma? pues me quemaba las manos o o me cortaba ¿por qué lo hacías? era como un desahogo no realmente no lo sé me desahogaba así la única vez que yo me vi bien teniendo la enfermedad fue en el hospital que me habían metido hasta una sonda y yo me miré al espejo y ahí dije aquí estoy perfecta pero es que no estaba perfecta yo anímicamente y demás yo no estaba bien bueno y ahora ¿cómo estás? ahora estoy estupendamente la verdad más que nada que uno se tiene que querer a sí mismo porque unos te pueden querer ¿no? pero como el amor propio no hay nada yo tengo claro que está mi felicidad antes ¿no? y y ahí no estaba feliz estaba delgada sí es verdad estaba muy delgada muchos quisieran estar así pero yo no yo ahora mismo no porque estoy feliz con la comida con mi familia esas jóvenes que con dos añitos 13, 14 están sufriendo lo que tú has sufrido ¿qué les dirías? ¿qué consejo les darías? que intenten probar sentirse bien comer estar con su familia es duro al principio obviamente porque uno se ve cambios en el cuerpo y demás pero la felicidad que después uno tiene no lo va a cambiar en la vida tú estás aquí para aparte de contar tu historia agradecerle a una persona muy especial que te ha ayudado mucho durante durante toda tu vida que es tu padre el padre tu padre se llama Esteban sí así que él no sabe nada de que viene aquí a que tú le agradezcas lo mucho que ha hecho por ti nosotros vamos a cambiar un poco la entradilla ¿vale? sígueme sígueme el rollo y vamos allá yo lo habré sufrido sí pero ellos lo han sufrido desde fuera y la vida para Estefanía no ha sido nada fácil no ha sido a menos para su padre Esteban vamos a conocerlo buenas tardes Esteban buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo estás? muy bien bien bueno la historia de tu hija la verdad que es terrible luchar contra la anorexia es una enfermedad muy complicada ¿cómo la viven los padres? ¿cómo la viviste como padre? durísimo esta enfermedad solo si la vives sabes lo que es si no eres incapaz ni viendo las cosas más difíciles de decir lo que es de pensar ni siquiera lo difícil lo duro ¿cuándo se dio cuenta de que su hija estaba enferma? cuando tenía aproximadamente entre 12 hace 13 años algo así en el colegio de Morrojabre ya vimos que era con las comidas no era lo suficiente con su comportamiento anterior ya no se correspondía en principio como no conocíamos la enfermedad se nos fue un poco más de las manos en un principio te lo tomas con tremenda preocupación después hay un momento que lo das por perdido Esteban le voy a decir la verdad aparte de venir aquí para contar su historia ha venido también porque su hija Estefanía le quiere decir algo Estefanía es el momento así que vamos allá cuando quieras Bueno pues yo te quería pedir disculpas ¿no? porque ha sido difícil para mí pero para ustedes yo creo que más ¿no? y y he sido egoísta porque me he mirado yo sola y la verdad que ahora estando feliz pues no sé le doy las gracias por estar siempre ahí aún yo yéndome de casa escapándome y demás pues siempre han estado ahí ¿no? no solo tú sino mamá y y y todas las hermanas ¿no? han estado ahí no sé yo te quiero pedir disculpas por esa parte y también darte las gracias No las gracias las gracias te las damos nosotras a ti por por ese gran esfuerzo y sentirte con nosotros nosotros tus hermanas mamá y yo somos felices contigo como has estado como has sido y lo seguiremos siendo siempre 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 nos ha dado muchísimas alegrías gracias me han emocionado muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias ha sido un placer con un ejemplo un ejemplo a seguir gracias de verdad necesitas necesitas pedir perdón a esa persona especial en tu vida con quien no te has portado muy bien quieres reconciliarte con tu antiguo amor familiar amigo o simplemente darle las gracias por haberte apoyado tanto si es así escríbenos un whatsapp al número 683 288 688 y te ayudaremos la historia de nuestra siguiente invitada es una historia realmente difícil sufrió una agresión por parte de su expareja él la roció con ácido el 70% de su cuerpo estuvo a punto de perder la vida buenas tardes cara buenas tardes ¿cómo estás? entre lo que cabe bien bueno fueron momentos muy difíciles muchos si te parece vamos a contar tu historia desde el principio ¿cómo conociste a este chico? en una fiesta en un bautizo por medio de amigos comunes y de mi hermana amigos de mi hermana empiezan a entablar una amigos nomás mi relación conocido nomás una amistad una amistad empiezas amistad y y después yo tenía una pareja que no estaba cerca y por cosas del destino terminamos con la pareja que estaba fuera y pues con él empezamos amigos nomás y después vamos a intentarlo vamos a ser amigos un poquito más pero todo empezó como una amistad bueno ¿cómo era el principio contigo? bien era bien muy amable detallista o sea iba para el trabajo ay yo te llevo yo te recono yo te y ya después yo le vi mucho como muy pendiente de de la situación de si bueno hay que decir que hay que decir que nos has pedido que nos enseñemos tu rostro o tu identidad porque tienes muchísimo miedo de que él está a punto de salir de la cárcel de prisión y tienes miedo a que te reconozca sí que salga a terminar lo que no no hizo qué fuerte tu frase ¿cuándo te diste cuenta de que este chico escondía un carácter bastante fuerte por llamarlo de alguna manera? es que no no lo mostró sí una vez se enfadó con otro señor amigo y yo dije pero era un fuert era un carácter como fuerte como agresivo sí ¿debía? sí pues una vez que fueron a un paseo se puso agresivo con la gente que fue al paseo y desde allí empezamos a ver con mis familias que tenía un carácter fuerte que era y él decía que era malo vamos al día de los hechos si te parece ese terrible día ¿qué pasó exactamente? él empezó una discusión con un con un familiar ¿por qué tuvo esa discusión? pues estaba con celos que quería que me fuera y pues celos de ti de mi familia que no quería que yo me quedara no quería que estuvieras con tu familia y que te fueras con él vale a partir de ahí tú vas con él lo calmas y le dices por favor yo estoy con mi familia él coge y se va se va pero ya después vuelve vuelve a los tres días y pasa lo que pasa ¿pero qué pasó exactamente? que yo iba en la calle y cuando sentí que me llamaron y me echó algo caliente y ya era tanto el dolor dolor que yo hasta perdí que rocío de ácido perdí sí perdí la conocimiento ¿por la calle? sí perdí la conocimiento perdí la conocimiento y ya cuando desperté dos meses en coma fue que me dijeron que me me socorrieron que me llevaron a la cárcel que él estaba ahí para al hospital estuve en la UCI en el doctor Negrim y y de allí decía que no que no había sido y los vecinos la gente que vio ayudaron a capturarlo siempre estás con el miedo porque piensas de que la persona como decía que te quería matar que quiere ver muerta lo cierto es que que te rocío con ácido quemándote el 70% de tu cuerpo el 70% de mi cuerpo una barbaridad tengo el cuerpo ¿cómo te has quedado? fatal psicológicamente estoy mal y físicamente mal mi vida no ha sido la misma desde ese desde ese día no mi vida cambió me lloraba mucho fui a apuntar de quitarme la vida al verte un nepeo y verte el cuerpo así y no es fácil no es fácil porque te pregunta por qué por qué yo y por qué y hasta ahora estoy con un psicólogo esto no es fácil es muy duro él está en la cárcel ahora sí está y vive con auténtico terror el miedo el miedo es mi acompañante no y cuando sale de permiso es horrible ¿por qué? pues crees que ya viene a a hacerte lo que no te hizo porque ese día me dijo que iba a terminar conmigo ¿ha recibido algún tipo de amenaza? no ninguna pero yo tengo custodia tengo un policía de custodia que me llama que está pendiente y y y cuando sale de permiso mi abogada solicitó la pulsera de proximidad una pulsera de proximidad para saber si si está cerca de ti si no y un poco sentirte protegida de esa manera entre comillas pues no te da la seguridad excepto ¿cuánto queda para que salga de prisión? no lo sé exactamente te lleva a preguntar por qué lo hizo sí y por qué y por qué no tiene respuesta ¿qué? bueno que eso no tiene respuesta que no la tiene no lo tengo y por qué no lo sé es lo que me pregunto cada que me ve tu vida es un antes y un después sí gracias a Dios sí estoy viva es lo importante le doy gracias a Dios ¿qué mensaje darías? que que no a las mujeres que están en casa que ven a las niñas por ejemplo que los novios el control del móvil el control de tu de tu tiempo de tu vida que que no que el amor no es dolor el amor no es dolor dicho muy bien el amor no es dolor hay que recordar que hay un número de teléfono para las víctimas para esas mujeres que son maltratadas el 016 que les ayudan que les asesoran y además que hay que denunciar este tipo de de abusos y de delitos que dicen es mi pronto es un pronto ay se me salió el pronto no hay pronto son así yo lo entro gara muchísimas gracias ha sido muy valiente estar con nosotros en el día de hoy espero que a partir de ahora no ocurra absolutamente nada y que seas muy feliz con tu pareja y con tu hijo gracias un placer muchas gracias muy amable gracias ¿necesitas pedir perdón a esa persona especial en tu vida con quien no te has portado muy bien? ¿quieres reconciliarte con tu antiguo amor familiar, amigo o simplemente darle las gracias por haberte apoyado tanto? si es así escríbenos un whatsapp al número 683-288-688 y te ayudaremos y ahora les pido que se fijen en las siguientes imágenes ahí están viendo una patera con varios inmigrantes que se dirigían desde África a Canarias pues bien nuestro siguiente invitado venía en una patera como esta con tan solo 12 años aquí a Canarias recibamos a Mamadou buenas tardes Mamadou ¿cómo estás? bien bien tu historia es realmente increíble de superación con 12 años te vienes a Canarias desde África ¿cómo fue ese viaje? bueno un poco complicado la verdad había intentado venir como 5 veces y las 5 veces no lograba llegar hasta aquí y luego ya la sexta vez la sexta ¿cómo se dice? la sexta vez la sexta vez sí y entonces ya por fin logramos llegar hasta aquí tenía 12 años era uno de los más pequeños de la patera y hombre pasé un poquito de miedo también con tan solo 12 años con tan solo 12 años sí ¿y viniste solo sin familia? ah sí yo vine solo sin familia ¿y tu padre? conocía gente que estaba en la patera conmigo ¿y tus padres? mis padres en Senegal ¿pero fueron ellos los que te llevaron a la patera? no, bueno fueron ellos yo fui solo fui solo porque quería ir porque todos mis amigos venían y yo dije voy a ir a intentar a ver qué pasa y ya lo intenté lo intenté y al final lo dejamos de intentar y luego ya 6 meses o 8 meses después ya lo volví a intentar con la misma y estamos viendo imágenes de ti de cuando eras niño al poco de llegar aquí a Canarias ¿qué recuerdas detrás de esto? muchas la verdad y en el centro con los chicos también siempre he estado con buena compañía con los chicos del centro también son buena gente ¿cómo fue ese viaje? cuéntame el camino ¿cómo fue? ¿cómo fue? pues nada tranquilo el primer día por ejemplo cuando salimos de Senegal pues intentábamos llegar y llevamos dos días en la patera y hubo empezó a haber problemas la gente había gente que nunca había visto el mar nunca había visto el mar como que se volvía loco incluso hubo gente que se tiró que se llegó a tirar y todo pero bueno eso no fue nada faltaba comida faltaba no faltaba comida solamente teníamos problemas por el barco como decir pero bueno ¿llegaste a pensar que la patera iba a volcar en algún momento? todos los días todos los días todos los días y hubo una vez también cuando estuvimos ahí por la noche bueno llegamos hasta Marruecos que eran cinco días de Senegal a Marruecos en patera día y noche en patera llegamos hasta ahí se nos rompió un motor luego no podíamos dar la vuelta y había un montón había un montón de oleajes dentro del mar o sea dentro del mar tú no puedes dar la vuelta no puedes girar no podías girar entonces teníamos que esperar que se hiciera de día ¿y un niño de 12 años convivido eso? una parte divertida y otra parte muy asustado yo como te he dicho no es la primera vez que he intentado venir y las otras veces que he intentado venir sí que he pasado mucho miedo bueno todas las veces menos la última que esa sí que no tuve ningún problema para nada fue todo tranquilo tardamos nueve días un viaje que no es nada fácil para gente que viene a buscar una vida mejor un sueño eso lo intentamos a ver de momento ¿cuántos años llevas en Canadá? yo si llegué en 2006 pues ya llevo 11 años 12 12 años ¿te metiste a jugar al fútbol? me metí a jugar al fútbol en el Tegueste y luego estuve en el Tenerife también entrenando y me fui a Mallorca a jugar a vivir también que bueno un par de años en 2010 estuve en Mallorca allí también jugué al fútbol también y luego ya un par de años me volví otra vez para Tenerife y otra vez para un... o sea ¿ha puesto perdón ¿ha puesto a ver a tus padres? no, no los he visto todavía después de 12 años he querido ir un montón de veces pero no he podido por el tema o a veces trabajo y a veces no tienes suficiente dinero para ir ¿los échate menos? lo suyo la verdad llevo 12 años sin ver a mis padres y espero volver a encontrarle pronto ¿qué les dirías? si pudieses decirle algo a tu madre a tu padre ¿qué les dirías? hombre yo creo que no les diría nada directamente si no les daría un abrazo y no sé y a ver qué pasa no sé no me sale nada que decirle ahora mismo yo solamente sé que les echo mucho de a menos y joder ¿hablas con ellos por teléfono? hablo con ellos por teléfono y por whatsapp también suelemos hablar y hace poco después de 10 años la primera vez que vi con mi madre fue en videollamada y la vi así me quedé como después de tanto tiempo me quedé como ella no se lo creía me decía uy ya estás grande ¿sabes? pues mamadú ¿sabes que este canal llega a todas partes por internet? tu madre seguramente te va a ver así que te pido que mires a la cámara que tienes aquí vale y que le des un mensaje venga en español se lo daré vale ¿qué le voy a decir a mi madre? que le he hecho un montón de menos a mis hermanos a mis padres y a todo el mundo le he hecho un montón de menos y tengo muchas ganas de volver a verlos pronto y lo antes posible que sea no hay día que no piense en ellos y eso me hace un poco más fuerte como hombre y ahí estoy poco a poco ay bueno pero bueno yo creo que pronto iré acabate de emocionar ¿eh? un poquito un poquito así pero bueno no se lo no le cuenta a todo el mundo mi vida así ya ahora estamos aquí eso buscando ahora te dedicas al modelaje también ahora me dedico al modelaje bueno me dedico al modelaje sí ahora ahora no o sea no estoy muy activo lo que digo o sea no estoy haciendo muchas cosas ahora mismo por el estamos viendo una foto ahí de tantas maneras pues nada que seas muy feliz que te vaya todo muy bien y que seas un top model esperemos que sí a ver un buen futbolista no futbolista ya no creo ya no ya no puedo seguir jugando uno tiene que trabajar bueno pues que seas todo un top model gracias eso me te sirve mejor un placer gracias venga necesitas pedir perdón a esa persona especial en tu vida con quien no te has portado muy bien quieres reconciliarte con tu antiguo amor familiar amigo o simplemente darle las gracias por haberte apoyado tanto si es así escríbenos un whatsapp al número 683 288 688 y te ayudaremos y ahora les pido que se fijen en la siguiente foto se llama Lucía y es la hija de nuestra siguiente invitada Vanessa que falleció con tan solo 7 añitos de edad a causa de la microcefalia una enfermedad cerebral degenerativa que por desgracia también tiene su hijo Francis que pase Vanessa buenas tardes Vanessa buenas tardes que tal como esta bien bueno estamos viendo a Lucía en imágenes no ha sido fácil no disculpa bueno tu niña Vanessa que falleció con tan solo 7 añitos si como era ella Lucía era una niña pues dentro de sus limitaciones muy querida era muy 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 buena apenas se quejaba para todo lo que tenía y que debía decir yo era mi niña ¿te puede superar la muerte de una hija? no yo con los padres que he hablado que han perdido sus hijos pues no no tiene te dicen que con el tiempo lo puedes superar y yo pienso que no que eso no se puede superar ni por muchos años que pasen siempre está ahí el recuerdo del día a día claro es normal si es normal bueno Lucía tuvo microcefalia si ¿qué es exactamente esa enfermedad? Lucía tuvo una enfermedad neurodegenerativa no afiliada no tuvo un diagnóstico no llegaron a buscarle un diagnóstico y a partir de los 3 meses empezó a hacer un... ella nació bien y empezó a hacer unas convulsiones y ahí fue cuando empezaron a investigar que le pasaba y nada ahí nos dijeron que lo que tenía ella era una enfermedad denominada de las raras y que su pronóstico de vida pues que era muy corto nos dieron al principio un año de vida de pronóstico y ella luchó y estuvo 7 con nosotros 7 años una niña dentro de sus limitaciones yo pienso que vivió feliz la niña fallece el 5 de mayo del 2015 luego te quedas embarazada de Francis sí y te decían los médicos que no podría que era muy difícil que tuvieses un niño con... en una familia dos casos era imposible era muy, muy, muy imposible que fuera a pasar lo mismo porque nos decían que era imposible de no sé cuántas familias de un billón de familias haber dos casos iguales en la misma familia bueno, ¿cómo reaccionas, como te decía al ver que tuviste ya una hija con esta enfermedad que fallece y de repente llega Francis y otra vez pasa lo mismo? pues mal empezamos... al principio no te lo crees no... dices tú, no puede pasar lo mismo otra vez ¿no? ¿por qué a nosotros? ¿por qué otra vez? pero te vas dando cuenta de que sí, de que es la realidad y que tenemos que luchar con él y... y es pasar el día a día con él y ayudarlo aunque uno pueda porque él es dependiente total se nos cayó el mundo arriba o sea, dijimos, no puede ser, o sea, ¿por qué? ¿Tienes miedo? sí, mucho es miedo de que se vuelva a producir sí de que vuelva a pasar lo mismo porque la verdad que no sé si lo resistiría te dudo ¿cómo viven tus padres y tus suegros la muerte de Lucía y ahora el caso de la enfermedad de Francis? mal, mal, porque Lucía era una niña muy, muy, muy querida muy... o sea, Lucía donde iba desprendía amor o sea, era una niña que todo el mundo la conocía sus abuelos vivían por la ella o sea, y falleció y lo pasamos muy mal toda la familia bueno, y hay que decir que... que bueno, que Vanessa tú estás aquí también para... para agradecer a alguien muy especial lo bien que se ha portado contigo en todo este trayecto difícil de tu vida ¿a quién se lo quieres agradecer? yo quiero agradecer a toda mi familia en general mis padres, todos mis hermanos, todos pero muy, muy en especial a mi suegra y ya está por aquí muy buena ¿qué tal? ¿cómo es su nombre? Lali Eulalia, ¿verdad? sí pase por aquí conmigo si es tan amable vamos allá, Eulalia Eulalia, Eulalia Lali, la con ella Lali, bueno, yo le llamo Lali, pase por aquí Lali bueno momentos muy... muy complicados, muy difíciles, lo cierto es que... que tener una nieta que fallezca es algo muy difícil ¿cómo era Lucía? era una niña muy buena tranquilita cuando no le dolía nada y... nada, pues, no sé ¿la recuerdas a diario? sí, sí la recuerdo mucho, mucho ¿era una niña de tus ojos? sí y ahora él, pero... ¿qué significaba para ti? todo, todo era una niña muy buena la quería mucho, mucho bueno, la sigo queriendo, ¿no? pero... Vanessa, ¿qué le querías decir a tu suegra? nada, que le quiero agradecer el que siempre ha estado ahí para... para avisarnos que gracias a ella pues... podemos salir yo y el papá del niño a tomarnos algo porque es la única que se queda con Fran y se quedaba con Lucía y que eso, estoy muy agradecida mujer qué importante son los abuelos, las suegras muchas de abajo los padres, ¿verdad? sí ¿quieres decirle algo? ¿A Vanessa? es una madre luchadora fuerte para lo que ha pasado y... y nada y que la queremos mucho oye, pues muchísimas gracias, de verdad que sigas en la lucha que todo... que todo va saliendo que este pequeñín salga adelante el lucho yo, ese es mi lema o sea, si él está luchando ¿por qué no voy a luchar yo? si yo no tengo nada o sea, yo estoy aquí para ayudarlo a él 100% ya lo ven Wendy, Rebeca siempre nos quejamos y hay muchos más motivos por los que luchar como esto como las historias de hoy de BTC claro que sí, José muy emotivas las historias de hoy y es tiempo ahora de conocer el tiempo para mañana martes porque estará el tiempo como hoy pero con menos calima y algo más de nubes por el norte las veremos a primera hora de la mañana y al final de la tarde en general en todas las islas tendremos horas de sol y temperaturas agradables durante el día las más altas van a oscilar entre 23 y 27 grados ya ven una jornada muy parecida a la de hoy pero con menos calima que también se agradece y hoy tenemos que despedirnos con una triste noticia relacionada con el mundo de la cultura y el arte aquí en Canaria día triste para el día de la cultura y el arte en Canaria fallece Martín Chirino que fue entre otros uno de los responsables de esculpir los conjuntos escultóricos del Valle de los Caídos fue doctor honoris causa por la Universidad de las Palmas de Gran Canaria en 2009 doctor honoris causa por la Universidad de Nebrija de Madrid en el 2011 todo un referente de la cultura en Canaria ¿verdad Rebeca? y el mundo de la cultura y del arte llora su muerte nos ha dejado a los 94 años de edad después de una larga enfermedad en Madrid muestro más sentido PSM a todos sus familiares y a todos sus amigos con esta triste noticia nos despedimos mañana les esperamos a la misma hora aquí en Buenas Tardes Canarias se quedan con los servicios informativos de esta casa hasta mañana